La afición de la América es una de las más exigentes y hasta radicales de este país. Para ellos solo existe un resultado posible, la única manera de no fracasar, el campeonato. El recuerdo y la esencia de aquella dominadora década de los 80 jamás se borrará del espíritu americanista, que solo disfruta del fútbol ofensivo, alegre, inventivo, mágico y sobre todo demoledor. Esas características viven en lo más profundo del alma sulcrem. Semestre tras semestre, las águilas se plantean el objetivo más alto, con la estrella en la mente y la esperanza en los pies, aunque desde que hay dos torneos al año, pocas veces lo han conseguido. No obstante, a inicios del siglo XXI tuvieron un equipo que representaba muy dignamente a aquellas leyendas que escribieron la grandeza del club, una escuadra dirigida por un personaje críptico y hasta misterioso. Defendían el arco por un muchacho que se convertiría en ídolo, armada con una media cancha de época, apuntalada por una delantera de terror, pero sobre todo iluminada por un comandante desgarbado, rebelde, irreverente y absolutamente decisivo. El gol de oro de Hugo Norberto Castillo en la cría final del verano 2002 ante Necaxa ponía fin a una malaria de 13 años sin títulos para el América, que acostumbró al país a ser el jefe de jefes, lustros atrás. Más luego se fue extinguiendo como una vela derretida y solo pudo reaccionar hasta que don Manolo Lapuente los llevó a la novena gloria de su palmarés. Te recuerdo que tenemos un resumen dedicado a esa gesta, que te voy a dejar en la descripción de este video. Desafortunada y oficialmente, la salud del entrenador que nos dio la confederación es de jugo chueco y no pudo arrancar de la apertura 2002 a frente de las águilas, aunque otras versiones dicen que se quería ir de vacaciones. De una u otra manera dejó al equipo a cargo de Mario Carrillo, uno de sus más destacados pupilos, además de gran amigo desde sus tiempos como futbolistas. Cinco triunfos en las primeras cinco jornadas hacían dudar del retorno de la puente, pues el vuelo de Capello parecía muy firme, aunque él siempre hizo saber que su estancia terminaba a la vuelta del titular, con todo y que sus jefes solicitaron que el par hiciera mancuerno en el banquillo. Sin embargo, los directivos querían mantenerle un sueldo de auxiliar y el nobel técnico. Entendiendo su capacidad y los resultados que estaba logrando, pidió un aumento que no le quisieron dar. Todavía empató con Morelia, venció de visita 3-1 a Pumas, aplastó 5-1 a Veracruz e igualó a ceros con Monterrey, por lo que se despidió con un invicto inapelar. Triste, Mario Carrillo dejó el puesto en manos de la puente y declaró en su despedida. Espero que por esta actitud me vuelvan a llamar, soy un ser humano serio. Nada más para empezar, el de la canosa y crecida barba cayó frente al poderío del Toluca, además de la derrota de 3-2 con los regínegros del Atlas, pero la inercia le permitió finalizar en primer lugar de la tarde sin volver a perder. Sin embargo, la liguilla fue contundente con el rey, que tuvo que entregar la corona a ese cuartos de final, pues Santos los eliminó por un 5-4 global. El clausura 2003 fue un desastre para el americanismo, que apenas si pudo sumar 31 unidades en las 19 jornadas, por lo que finalizó en cuarto lugar de su grupo, y ni para el repechaje le alcanzó, así que la puente era despedido con un título bajo el brazo. Por cierto que ese torneo lo inició Mario Carrillo dirigiendo a Cosa Azul, pero no le fue para nada bien, y lo terminaron echando después de solo 9 partidos. Al relevo en Copa llegó el mismísimo Leoben Hacker, el entrenador neerlandés que dirigiera a las míticas águilas africanas de la 94-95, pero que no pudo culminar la tarea alzando el trofeo, porque lo despidieron antes del final de dicha campaña. Claro que tenemos un documental de ese recordado equipo, ya sabes dónde encontrarlo, el ave por prender las tormentas, pero no pudo. Con 8 victorias, 4 empates y 7 derrotas, finalizaron otra vez cuartos del grupo 2, y con ellos se fueron a casa sin siquiera disputar la liguilla. La dirigencia del América fue prudente y mantuvo al ex Real Madrid al frente del equipo, cosechando frutos ahora sí en el clausura 2004, cuando con 32 unidades se calificaron como cuartos de la general a la fiesta grande. No obstante, poco pudieron hacer con la furia del demonio, que otra vez los hizo pagar con un acumulado de 4 por 2, dejándolos lejos del sueño del campeonato. Lo más rescatable de este torneo corto fue el debut de Francisco Guillermo Ochoa, el 15 de febrero ante Monterrey, luego de ser observado por Ben Hacker y aprovechando una lesión de Adolfo Ríos. Ese fue el inicio de una trayectoria tan prolongada que a la fecha de publicación de este video no se ve cerca de terminar. No estaba nervioso, por supuesto, y yo sabía que el primer partido siempre puede dejar marcados a muchos. Nunca se me va a olvidar, ese día antes del partido ni siquiera dormí, suplir a la persona de Adolfo Ríos, la figura, lo que representaba en el arco, lo que dejaba como imagen era muy difícil y lo que había hecho. Uno de mis objetivos y metas es estar en el mundial que ahora de Alemania, el de poder ser parte de ese equipo, el poder viajar y por qué no también el poder jugar. De cualquier modo, el aprovechamiento de las fuerzas básicas no fue argumento suficiente para mantener al técnico neerlandés a cargo del club. Así que le dieron las gracias y en su lugar llamaron a Oscar Ruggeri, campeón del mundo en el 86 y alguna vez jugador americanista. El hoy analista de televisión ha reconocido que nunca se preparó como debía para ser director técnico. Y de hecho su carrera con pizarra en mano terminó solo dos años después de la aventura en el América, donde únicamente dirigió seis partidos y lucharon a la calle. El encargado de retomar el timón fue el mismo que un par de años atrás lograba emocionar a la fanaticada con fútbol ofensivo y una racha genial. Mario Carrillo Zamudio nació en la Ciudad de México el 1 de febrero de 1956 y debutó como futbolista profesional 21 años después en el Atlético Español, aunque desde algún tiempo atrás fue parte de aquella icónica selección juvenil, donde figuraron José Luis Caballero, Héctor Tapia, Víctor Rangel y Hugo Sánchez. En los Juegos Panamericanos de 1975 hizo un gol contra Estados Unidos, jugando de pared con el Niño de Oro, y fue titular en la final contra Brasil, esa que terminara por un apagón en el estadio azteca. Y en una bizarra decisión ambos países ganaron la medalla de oro. También fue a los Juegos Olímpicos de Montreal, donde el tricolor decepcionó ampliamente. A nivel de clubes fue campeón golos tigres en la temporada 77-80, pero su carrera no llegó más allá del 87, cuando se retiró con el Ángeles de Puebla. Como auxiliar acompañó la puente en el Mundial de Francia 98, y después inició su andar solitario, dirigiendo primero a la franja y después llegando a la apertura 2002. Ya te relaté, Carrillo tenía entonces la primera gran oportunidad, ahora comenzando un torneo desde cero, armando el equipo como él quisiera, pero respetando la base de la plantilla, que todavía contaba con nueve elementos del campeón tres años atrás. Curiosamente, el artífice de ese trofeo, la puente, volvió a la América, pero ahora como vicepresidente deportivo. Así que finalmente la pareja se juntó otra vez para trabajar. Para la clausura 2005 contó con muchos nombres de futbolistas memorables. En la puerta su titular iba a ser el joven de Mochoa. En defensa de sus pilares fueron el retornado Ricardo Rojas, repatriado después de haberlo corrido sin decencia, el zurdo Duilio Davino y los laterales Gringo Castro y Oscar Rojas. Además del revulsivo de Raúl Salinas, el debutante Alvin Mendoza y la rocosidad de Alfredo González Tahuilán, la media cancha era comandada por los históricos Germán Villa y Pavel Pardo, acompañados por Rodrigo Valenzuela, Paco Torres y Álvaro Ortiz. El ataque fue de lo más poderoso que se ha visto en los torneos cortos. Se mantenía a Claudio Elfiojo López, pero se sumaba a Cleber Boas, que venía de Veracruz, y Jesús Mendoza. La sorpresa se llamaba Aarón Padilla, hijo de la leyenda del mismo nombre, gambetero que se hizo famoso en Pumas y que jugó dos copas del mundo. Claramente la figura indiscutible de esta escuadra era Cuauhtémoc Blanco, que después de disputar un semestre fantástico con los tiburones regresaba al nido. Con 11 años de trayectoria, dos mundiales y toda la magia en su botín derecho, el genio estaba por levantar su primer y único título de liga. Reinaldo Navia también fue campeón sin jugar, ya que una lesión lo dejó fuera de circulación. Baja solo hubo dos, el petardo de Horacio Amelí y la sombra de Sebastián Zaja, recordado con amor en Argentina, pero olvidadísimo en el América. Los dos fueron contratados por Ruggeri. El sendero tuvo un serio bache en el mes de enero, cuando viajaron a Estados Unidos para disputar la Interliga 2005, que otorgaba dos boletos para la Copa Libertadores. Antes jugaron un par de amistosos a Telovos Guap y Veracruz, igualando en ambos a un gol. En el primer partido cayeron frente a Toluca con dos goles de Pepe Cardoso, su eterno dolor de cabeza. En la noche Cuauhtémoc tuvo un pequeño altercado con Israel López en el aeropuerto, pues durante el juego se estuvieron picoteando. No pasó a mayores, pero los medios de comunicación lo hicieron grande como siempre. A continuación, consiguieron una victoria sobre Jaguares, aunque el empate a dos goles con Necaxa los condenó al primer fracaso del año, olvidándose del torneo continental. Irónicamente, esto les iba a permitir concentrarse de lleno en los empastados mexicanos. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacerlo? Solo tienes que darle click al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Su primera jornada fue en Culiacán para medirse con los dorados de Sinaloa. Blanco viajó con una molestia en el muslo que le impidió estrenarse en el clausura, por lo que la ofensiva estuvo a cargo del brasileño y del argentino. No obstante, la primera mitad fue bastante gris para los dos contendientes, con casi nula llegada en ambas porterías. Fue el arranque del segundo lapso que el Chuy Mendoza intentó asistir al piojo, pero Joel Tiburón Sánchez fue el ganón. Lo malo es que su gol cayó en arco propio. Después de ello, los vestidos de blanco se acercaron en pies del tico Óscar Emilio Rojas, y con un tiro libre de Beraldo Bejines, pero ninguno tuvo puntería. Cleber se regodeó dentro del área antes de patear Chuequis, Ochoa tomó el balón como colgado del camión, y todavía el nerfiadísimo Valdir Papeu se vio tapado. A instantes de Carchun de apitar al final. La jornada 2 fue un preámbulo de los juegos con los que cerraría ese torneo. América venía de una difícil semana, criticado por distintos personajes que le exigían un fútbol más ofensivo y espectacular, considerando que contaban con los elementos necesarios. Sin embargo, no podrían contar con el piojo López, golpeado en la zona lombosacra. Además de que el Temo todavía no estaba listo para debutar, así que le dieron juego a Arón Padilla al lado de Boas. Curioso ver a los hermanos Davino enfrentarse por primera vez en el torneo, pero también a dos jóvenes porteros de cada lado, que con el pasar de los años se convertirían en inmortales. Memo Ochoa y Chuy Corón. Este fue un partidazo de 6 goles. El primero no tardó en llegar, y fue una premonición rumbo a la gran final. Lo hizo el Kevin Rojas, que vio volar el fantástico servicio de Villa, y elevó la pelota por encima de la apresurada, y hasta incoherente salía de José de Jesús. Carrillo sí se puso de buenas, nada más que no le avisó a su car. Por ahí del 16, Paco Memo achicó bien a la llegada de Leomar Marcón, y luego tuvo suerte de que Andoni Hernández la mandara a las nubes. Todavía el gancito hizo su primer gol, pero la anularon, aunque no parecía ser fuera de lugar. Sin embargo, tuvo su revancha al instante, cuando Cleber se la dejó servidita, y con una picoteada bateó al guardameta. Su celebración a Lobebeto, además del abrazo cariñoso con un miembro del banquillo, indicaban la calma para el americanismo, pero pronto se les vino abajo. Increíblemente, el tecolote falló, esta más clara que el agua, pero a segundos del descanso la saga amarilla se hizo bolas, y ahora sí, Leomar la pudo empujar, luego del rebote de Mario Pérez. El hijo del hijo del pichojos fue el sacrificado para que entrara Rodrigo Valenzuela. No fue el único cambio, pues ya arrancados a Gringo Castro le dio una contractura y tuvo que intercambiar con Raúl Salinas. Al 54 Hernández le bajó la pelota al argentino Daniel Ludueña, que hizo su segundo gol del torneo con una definición a la altura de su fantasía, que dejó legado en este país. A pesar de la charla de Carrillo con el cabezón Luna, su equipo se derrumbó, y en un pim pam pum le remontaron el marcador, luego de que la bala Salinas dejara un bombón adentro del área. Y a pesar de la doble intervención defensiva, el 2x3 se iluminó en el electrónico. La desgracia se cernía bajo el nublado estadio azteca, pero también la buena suerte, porque a pesar de que los jugadores de la UAG intentaron hacer tiempo, el local alcanzó a empatar. Lo hizo Paco Torres, luego de un largo centro de Salinas que le bajó Rojas. Su disparo fue potente y cruzado, saludando primero al poste y luego a la red. No obstante, el cuadro del Capello salvó de la primera derrota. Eso porque Pablo Metlich sacó una bomba en dirección al travesaño que iba a ser un golazo, pero se quedó una bolladura. Vaya tarde que nos regalaron ambos equipos. La fecha 3 se disputó en un prácticamente vacío coloso de Santa Úrsula, que abría las puertas para su partido número 3000. La primera sorpresa fue ver a Arlindo Dos Santos, autor del histórico primer gol del estadio en 1966, saludando a los jugadores locales. La segunda fue la titularidad de Ricardo Martínez Quirós, arquero suplente de Memo Choa. Convocado a la selección Sub-20 que viajó a Honduras para el premundial de la categoría, tristemente cayeron ante Canadá y los anfitriones, por lo que no lograron calificar. Y la tercera fue la inclusión de Cuauhtémoc Blanco en su primera aparición de la temporada. A toda la afición mexicana, la afición del fútbol mexicano, un abrazo, un beso de parte de Arlindo. Primero de todo, gracias a Dios, estar aquí con ustedes. Y creo que Arlindo por más tiempo para Dios. Que Dios nos bendiga. Va a estar difícil el gol igual de la inauguración de la Seca, va a estar difícil. Pero sí puede llegar. Un abrazo. Después de la patada inicial del brasileño, de que la cancha se desalojara de todos los colados y de un minuto de silencio dio inicio el compromiso contra Santos Lagún, seis minutos le bastaron a Kleber para recibir en media cancha, correr a campo traviesa. Y sin más que un leve recorte, se hizo el espacio para colocarla a un costado del grande Martínez. Un gol bastante fácil de ejecutar, a decir verdad. Vicente Matías Bozo en su prime pudo igualar en corto. Sin embargo, su mal toque y el palo salvaron al otro Martínez. De cualquier manera, el fantástico Pony Ruiz sacó de la chistera un centrazo con los tres dedos del pie derecho. Una cosa que solo el chaparrito chileno podría lograr una obra de arte que el toro nomás frenteó con dirección al fondo. Después de la reanudación, el muchacho Toño Olvera se fue amonestado por un inocente jalón a blanco, dato de vital importancia. Álvaro Ortiz se animó de lejos, se hizo chambear al arquero de la comarca, que voló y tapó con la mano izquierda. Después de eso, fue la misma mona Olvera el que se equilibró a los hombres en el campo, otra vez jaloneando al temo y obteniendo la segunda amarilla, por ende la roja. Santos se desconcentró y hasta el capitán Pity Altamirano se fue a encarar con el Gabri Rangel. A Salinas le perdonaron la vida tras esta brutal entrada, en lo que su portero era tendido por basura en el ojo. El profe Pepe Abraham Olira estaba sueltito de mano y se puso a repartir amarillas a los amarillos, así que sin dudar Carrillo sacó a Salinas para que entraba a Valenzuela. También se dio cuenta que no estaban ganando la media cancha, por lo que empezó a explicarle detalles a Pavel Pardo, banqueado esa tarde. A borde del descanso, López y Boas acompañaron coqueto, pero el número 23 se resbaló a la hora buena. Ya en el complemento, el piojo fue toqueteado por un defensor visitante, en una que se pudo marcar como tiro penal. 15 minutos fueron de máximo asedio, pero sin efectividad. Fue por ello que el entrenador envió a sus dos cambios restantes, Pardo y Padilla. Sumamente ofensivo el estilo de Carrillo. La evidencia de sus buenas decisiones arribó rápido, cuando por derecha Cuauhtémoc la asedió con los tachos a Valenzuela, y tras un centro rebotado, Cleber bailó con la red. Este fue apenas el tercero de seis, que se marcaron ese día. El heredero de Moctezuma estaba en éxtasis, ahora bajándola con la joroba para enamorar a la tribuna, mientras los comentaristas solicitaban su llamado a la selección de Ricardo Lavolpe. El rubio Boasso se animó a embestir, llegando por izquierda y disparando directo al vertical, poniendo de nervios a Carrillo sin saco. Tenía toda la razón. El argentino, campeón de Copa en Italia, se ofuscó e intentó retrasar para su portero, que salió como un tronco parado, y Boasso fácilmente empató al tanteador, celebrando recostado en las latas de coca. Un espanto el ex del Alasio, criticado por no haber demostrado todavía por qué llegó a México. No obstante, este América estaba destinado a triunfar, y a recuperarse de situaciones así, jamás dejó de presionar a su invitado. Y después de provocar la expulsión del recién ingresado Palmeros, y arrugarle la cara al llago de la torre, Valenzuela se le sirvió tranquilita al gancito Padilla, que volvió a presentarse como el que rescataba los suyos. El técnico Santista se fue temprano al vestidor, encabronado por las decisiones arbitrales, pero debió terminar peor cuando vio por la televisión la redención del Piojo, que en su lado pagó las deudas con asistencia para Claire, para sellar su hack-trick en el último suspiro. Tres puntos muy valiosos, pero también muy sufridos para el Ash, que buscaría afianzarse en su visita al Puebla, donde no viajó su capitán, pues finalmente sí fue llamado por el bigotón para el partido eliminatorio contra Costa Rica. Tuvieron que prescindir de varios elementos titulares por convocatoria y lesiones, pero ante la franja estaban casi obligados a ganar. En la primera media hora casi nada sucedió, más allá de este valiente drible de Oscar Daut sobre el 7, la orden del árbitro para que Omar Monjará se fajara la camiseta, el paneo para recordar la antigua arquitectura del estadio Cuauhtémoc, esta jugada que Gabriel Caballero quería vender como penal, un durísimo codazo sobre el pichujito sin castigo, pero sangrante, el sol que agobiaba a la fanaticada poblana, otro choque de humanidades entre el portero y el mundialista en 2002, la pistolita del técnico Águida, la barriga de Germán que solo consiguió una amarilla, la espantosa salida de Martínez que dejó pleno caballero y que luego tuvo que sacar con el antebrazo. Puebla se estaba poniendo las pilas, generando otra reacción felina del arquero, aunque ella se anuló por razones que solo el colegiado comprendió. Pérez no pudo más, y otra vez fue Valenzuela el que ingresó como revulsivo, al 43 el andino se revolvió para intentar anotar, más el resbalón le sacó de equilibrio, pero como ya había demostrado saber levantarse, el América se volvió a volcar, y el piojo se acunta con aso de altura, que Valenzuela hizo valer para convertir su gol, bueno, hubiera sido el suyo, si su compañero nació en Marañá o no se lo robaba sobre la raya misma, no hubo resentimientos entre ellos, aunque si reclamos poblanos, que solicitaban un fuera de lugar, sin embargo la repetición no lo dejó en claro. La bala Salinas no se aburría de sumar cartulinas, ahora con una falta insensata. De ahí nació el pase filtrado para el algún día ídolo americanista, Frankie Oviedo. El leve empujoncito, el Chuy Mendoza fue suficiente para que el colombiano volara y que Hugo León Guajardo señalara el punto penal. Tanto el arquero como el cobrador, Luis Ignacio Quinteros, tuvieron que esconder sus respectivos jerseys, para que el ex Colo Colo venciera a Martínez, con todo y el rozón de dedos. Antes de marcharse a descansar, los cremas se le fueron encima al árbitro, no más que la policía del PRI Estado de México nos tapó la acción y solo se vio a Carrillo gesticulando en resignación. En la segunda mitad, las faltas constantes fueron el tenor, así como las explicaciones de Lon Guajardo, que iba a tener un final complicado. Villa mandó una parábola increíble para la velocidad de López, que intentó cruzar como debía, pero Daud se lanzó como jefe. Esa fue la primera de varias que no pudo meter el América. Carrillo charló con Alejandro Arguello para que supiera qué hace al entrar, mientras las disputas por balón se encendían cada vez más. Televisa presumía una de sus clásicas repeticiones en cámara lenta cuando pasó esto. Al final hace falta, pero no permiten... ¡Cleber! ¡Gol! ¡Cleber! 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 ¡Goloso! ¡Aso! ¡Aso! ¡Aso de Cleber! ¡La metió ahí! ¡Donde las arañas hacen su nido el gol! ¡Lo platicamos todos! ¡Vaya golazo de Cleber con el cerebelo! Que se armaba de otro doblete y no dejaba el hidrato de goleo con 5 en el bolsillo. Eudalio Arriaga se creía inventar una falta dentro del área y el silbante mejor se fue muerto de la risa. Puebla no se acercó sino hasta el 79, cuando Monjaras tocó sin energía y después ingresó el trotamundos Antonio de Niegris. En el otro palo el argentino volvió a taconear para el centro de Valenzuela, pero el exatlético de Mineiro se equivocó en su salto, errando el testarazo a 5.50 de la portería. Casi le cuesta el empate a las águilas, cuando el Tano se lanzó para pegar la ras de suelo. Apenas rozada por Alfredo González Tahuilán, el regio montano quería mojar, pero tampoco su izquierdazo incomodó. Después en el tiro de esquina el portero de Pan se fue a la luna y Quinteros casi le rompe el arco, salvado solo por el Kevin. La penúltima estaca en el pecho de los Carrillo Boys fue un contraataque absolutamente desperdiciado por sus dos delanteros sudamericanos, y la última con un tiro de argüello que López estorbó. Iluminado como en un cuadro de Rembrandt, el capelo sonreía con la tranquilidad del que sabe que va a ganar, sin embargo los camoteros no se dejaron en sus llegadas, y los visitantes no detuvieron sus erratas, para cumplir la máxima de que el último minuto también tiene 60 segundos. De Nigris consiguió un postrimero córner, que rebotó en varias personas antes de terminar adentro, y poner el 2x2 final, increíble lo que dejó escapar el América. El partido no continuó más, y comenzaron los desmanes en las gradas, además de que los futbolistas se enredaron entre ellos y el cuerpo arbitral, que tuvo que salir escoltado por la policía, protegidos como los orcos que querían abrir las puertas del abismo de Helm. La bronca se extendió a las afueras del inmueble, en otro recordatorio de que la violencia en el fútbol mexicano está arraigada desde hace mucho, pero mucho tiempo. Por cierto que el guau sí jugó de arranque contra los ticos, aunque la figura fue el Jimmy Lozano, con dos goles para ganar el partido. Otra vez el público le dio la espalda a su equipo, la tarde del 13 de febrero. Tal vez se arrepintieron, pues las águilas dieron su mejor vuelo del primer tercio del torneo. Las dos figuras eran por supuesto Salvador Cabañas y Cuauhtémoc Blanco, destinados sin saberlo a compartir filas poquito después. Otra vez la foto de equipo fue multitudinaria, y se marcó también el regreso de Ochoa en el arco. Igualmente el primer portero en tocarla Fomar Ortiz, hoy cumpliendo una condena de 75 años de prisión por participar en al menos tres secuestros. López andaba motivado, pero ni con el carbón encendido le alcanzó para vencer al gato. Este bajón al temo en tres cuartos de cancha no solo le costó la amarilla fuentes, pero también el primero en contra. Cuando el cuervo roja se extendió las alas para peinar el balón, tras el dardo envenenado del bebé pardo, Cabañas quiso lastimar con una pelota parada que se fue abierta, pero la que sí funcionó fue la de Adrián García Arias, que raspó con sus rayitos en la cabeza y techó a Francisco Guillermo, que pudo hacer algo más para detener el balón. Para su fortuna el error se había olvidado al instante, pues luego de que Villa se la dejara dentro del área, Boaz Pereira se deshizo de todos los conos anaranjados que tenía en su camino, bailando en una baldosa y con un punterazo retomando la ventaja. El poderío del brasileño no estaba a discusión, ahora fue el recuperado gringo Castro el que tomaba clases con Carrillo. Mientras Gilberto Mora cruzaba además su intentón, el cotejo cayó en un bache de pocas llegadas y mucho calor, saques de banda mal hechos, discusión de Tahuilán con Ochoa, el control de balón del DTE, dos de agregado, el silbatazo intermedio y las solicitudes de los capitanes Blanco y Almaguer. Castro y Valenzuela fueron los enviados para mejorar la banda derecha, pero fue Cleber el que pasó la tienda de sombreros antes de disparar ya sin fuelle. ¡Chinga tu madre! Le dijo con una sonrisa el temo al árbitro, que no escuchó o no quiso escuchar. Poquito después Ochoa hizo su primera gran atajada del campeonato, cuando le achicó muy bien a García Arias y detuvo lo que era un gol cantado. Ya después del tiba, José Damaceno se lastimó solito la rodilla en un intento de amague. En lo que será el último año de su prolongadísima trayectoria en primera división, el piojo cayó en fuera de juego cuando parecía que estaba cerca de hacer otro gol, pero terminó de limar asperezas con su afición, gracias a un excelente toque de boas, que lo dejó enfilado para que culminara por debajo del gato Ortiz, que nomás escupía, soñando un futuro mejor. Este fue el primer gol del argentino desde que le marcaba a los tigres en la jornada 15 de la apertura 2004. Todavía el rizado cancerbero abrazó el cabezazo de Barbosa y puso dura las manos ante el remate de Didi. ¡Eres malísimo! Le gritaba Blanco al 13 de Chiapas, antes de enterarse que era el siguiente en irse a descansar. Este despeje de Ochoa inició el desdoble de Valenzuela, que barrió el piso con hasta tres jaguares, definiendo con la pata derecha para hacer su primero de tres dobletes, con la cazaca americanista. El piojo, 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 el piojo mató a Juárez, la hizo todita, en lo que me parece el mejor partido del piojo López, desde que llegó a México ahora sí, se despachó con la cuchara grande. En adelante, el número uno se lanzó para atajar el punterazo del mariscal y el tercero del ex naranjero, cancelado por un apretadísimo fuera de lugar y dejando sin palabras a Carrillo. También se enfocó al Temo con esa clásica playera sin mangas, quejándose de un dolor en el hombro, pero gustoso por la victoria de 4x1. Este resultado le costó el puesto a José Luis Trejo, que según la versión oficial renunció al cargo, aunque una reunión de tres horas con la directiva suena más a que le cortaron la cabeza. Otra noticia aún más impactante se dio a conocer el martes. Mario Pérez se veía involucrado en un fuerte accidente de tráfico, luego de salir a buscar mariachis para celebrar el cumpleaños 18 de un familiar de nombre Vladimir Paz, que junto a César Pérez perdieron la vida. El hijo del pichojo sobrevivió gracias a que usaba el cinturón de seguridad, aunque los primeros reportes indicaban que él iba al volante. Después de eso, nada más se mencionó. La sexta semana también fue un cúmulo de emociones diversas. Para empezar les tocó la suerte de enfrentarse al Monterrey del Piojo Herrera en un día especial, elegido por Misael Espinosa para retirarse de las canchas. Luego de una trayectoria de más de 500 partidos entre clubes y selección, para los cuales marcó 91 goles. Nada mal. La fiesta del casi calvo delantero fue total, ya que el América iba a perder su primer partido del campeonato. También fue el último, pero eso ya hace ser spoiler. Para empezar el Guille Franco se lució con una penetración y derechazo, muy bien detenido por Paco Memo, que cubrió su poste. Mucho toque le dieron los rayados a los cremas durante los primeros minutos, incluyendo un colocado de Luis Pérez que le botó al de suéter azul y en urgencia la mandó a la esquina. Volvió a trabajar con una reacción gatuna ante el segundo toque de Pierre Ibarra. El aguacero no paraba y ahora fue la rosada de Franco la que incomodó antes de que Gerardo Valtierra nos explicaba las máscaras en honor al pronto retirado. Y las cámaras captaran la elegancia de un Herrera a sus 36 años. Su tocayo de apodo quiso responder con un cabezazo que Cristian Martínez utilizó para calentar. El que ya estaba bien prendidito era nacido en Guadalajara y estiró la mano para hacer otra parada de recuerdo, desviando el gran remate del nacido en Corrientes. Ya después vimos una muestra de cómo se amarraba en la línea desde los arboles de su carrera, aunque en esta no pasó a mayores. No obstante, la suerte se le terminó al 19, cuando su defensa se abrió como el mar a Moisés, solo que a este le decían lucho y el cuento acabó con balón en el fondo, a pesar de la presión del guardamita. Ernesto Serrato no se aguantó las ganas de darle un raspón en la frente y luego cachetaba a Cuauhtémoc para sacarlo de concentración. Sin embargo, el que se puso los tenis de magia fue otra vez Germán Villa, con un pase quirúrgico hacia López. Decidió enamorar a sus seguidores, ahora con una estampa de revancha, pues el propio Serrato se resbaló y vio desde el césped el zapatazo con la diestra, que entró por el ángulo de Martínez. Colazo. Apenas se reinició el juego, Blanco se la puso de izquierda a su compadre Villa. El cabezazo fue directo al mono, pero tuvo chance de empujarla otra vez, solo que el arquero reaccionó espectacular para evitar que entrase. La diferencia entre el ataque y la defensiva amarilla era enorme, unos con efectividad deslumbrante y otros con dudas incesantes. Curiosamente Rojas fue el que remató en el tiro de esquinas, dirigir bien. Luego otra vez fue el canterano americanista, el exigido en el lugar, que nunca se debe dejar de cubrir. A Misael le quedaban 10 minutos de fútbol profesional, así que se dedicó a masajearlas y conseguir el foul. Después quedaba solito dentro del área, mas González Tahuilán le arrebató el dulce. En un contraataque cerca del final, el Temo puso de frente a Kleber, solo que Martínez se lanzó otra vez muy bien. Fue nada más y nada menos que Oribe Peralta el que calentaba. Juan de Herrera pidió que sacaran el balón y así se retiró de las canchas, Misael Espinosa. 20 años y 6 meses de carrera profesional. El cariño de la gente, el abrazo de sus compañeros, también de los jugadores de la América. Aquí se olvidan camisetas y se olvidan colores y se olvida por un momento el partido, porque está en el centro de la cancha latiendo aceleradamente el corazón de un hombre que entregó su vida por el fútbol y que hizo de esto su pasión. Misael Espinosa, que iniciara con esta camiseta de los rayados del Monterrey, que hizo 84 goles en su carrera profesional. 79 en torneo regular y 5 más en las liguillas. 25 de ellos fueron con la camiseta del equipo de Monterrey. Misael Espinosa se persigna, se despide del árbitro y vendrá donde están esperando los fotógrafos y también su familia, Ruelo Mañanos, para despedirse. De momento, Misael, gracias. Gracias por todo. Extraordinario, un jugador de selección mexicana, también tuvo su época, muchos equipos, mucho fútbol, mucho sacrificio, una gran entrega, una gran disciplina, un ejemplo de verdad. Gerardo Baltierra, aquí están las palabras de Misael. Misael, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Qué pasa toda la carrera deportiva en este momento? Sí, sí, tuve incluso algunas noches para hacerlo, para pasar por la mente todos esos recuerdos. La movimientos aquí en el motoría y en otras plazas. ¿Qué viene ahora, Misael, para ti? Pues sigue la vida, siguen muchas cosas, tengo que prepararme, quiero seguir una correa técnica, así que vamos a prepararnos en eso. Te dejamos para que des la vuelta olímpica, Misael. Ya me duele mucho. Al arranque se anunció la salida de Boas en lugar del siempre suplente Valenzuela, situación que liberó a la defensa regiomontana, como ya podremos ver. Los abrazos se olvidaron cuando Cerratos le fue a reclamar una faltita a Villa, pero como siempre no pasó a mayores. Las águilas se sintieron ganadoras cuando la saga local falló en una entrega y el chileno, que quién sabe por qué no se ganaba el puesto, la aprovechó. El narigón esculpió otra obra de museo, con un toquecito de bote pronto sobre la salida del arquero. No obstante, mientras Orbañanos a la babada argentino esto pasó. Este desde luego es un gol con causa, sí, gol por México. Gol, TNP y Televisa Deportes. Y cuando estamos en los goles con causa, viene el empate. Salió Monterreyas, el gol del empate en la primera. Ya luego en la repetición observamos que el autor se llamaba Ismael Rodríguez, con un fierrazo imponente que el otro portero ni siquiera alcanzó a ver. Ni dos minutos pasaron cuando Luisito se quitó el botín para ponerse un guante. Y desde la media luna se inventó un golazo, colgado directito en el ángulo superior izquierdo de Pacomé. Y sin detener ni un poco el frenesí, el cuarto gol de Monterrey hizo acto de presencia en una de táctica fija, cuando el Guille Franco recibió solo y su alma en el área chica, definiendo facilito su primer gol al América. Desde su llegada a nuestro país, la defensa cuapeña estaba revolcada en sus propias miserias, pues ahora al 17 otra vez se les colaron. Y por quincuagésima ocasión su cancerbero tuvo que actuar. El gringo Castro tiró un centro tan malo que casi hace la buena en no ser por Martínez. A continuación el tapatío se le puso enfrente al cepillo hasta en dos ocasiones, rindiendo como no lo había hecho hasta entonces. Fue por ello que Carrillo le dio entrada a Julio Davino, que apenas se pudo recuperar de una operación de rodilla y tenía que ayudar a mejorar la línea baja. Sí que dio estabilidad, pero no pudo evitar la pérdida del invicto, dolorosa pero educativa para el resto del torneo. El equipo se trasladó a Houston para disputar un extraño juego amistoso ante Cruz Azul, que a pesar de tener múltiples bajas por llamados a la selección y de que Wikidiós se fue expulsado al 30, consiguió mantener el empate a unos. Tres días después retornaron al estadio azteca para medirse con su hermano menor, el Necaxa, que urgía de una victoria si no quería ver caer a su técnico Raúl Arias después de siete años de dirigirlos. Para abrir el apetito, el boli González sacó la escopeta para el increíble vuelo de Ochoa, como ya se estaba haciendo costumbre. Los pases largos al espacio recorrido por Claudio López también ya se convertían en tradición y el de los zapatos rojos se relamió los bigotes con su asistencia clara, quien le puso otra raya más al tigre e hizo tragar saliva al toledo. Después el temo se la estaba dejando sabrosa al piojo, pero Vázquez Mellado se apresuró, luego se animó a sacar una cuauteniña medio complicada, aunque López no concretó. En lo que se gestaba como su mejor día, Blanco filtró para Boas, que la mandó a la fila 17. Televisa presumió la entrada del inmueble, que ahora sí rozó los 25 mil asistentes. Los rayos querían levantar la mano con Diego Martínez, solo que su colocado disparo fue detenido por el portero de casa. La clave era el 10, pero había mucha rusticidad entre sus compañeros y cuando los dejaba vacíos chocaban con las rocas. También se la dejó al nacido en el Atlas, pero la mandó al gol de Camp. Carrillo quería dar voces y enseguida se arrepintió, al tiempo que un relator más avispado que 18 años después hizo un apunte de profeta. Es automático, cuando chola tiene son rompimientos, son pelotazos largos tratando de sorprender, tratando de agarrar mal parada la defensiva, por ahí el piojo a velocidad y buscando hacer la jugada rápida. Ya al 37, el Yogo Bonito volvió a hablar en caló, cuando Cleber Boas Pereira manejó la esférica como una extensión de su pie, entrando sin oposición para vencer al arqueo rojiblanco y volverse a adueñar de la cima en la tabla de goleo, lo mismo que su equipo, el más anotador hasta entonces. Es jugada de gol, es jugada de gol, gol de la América, gran gol de Cleber, solito, lo hizo solito. Todavía antes del descanso, Cuauhtémoc provocó al boli, tanto que se ganó la amonestación por el puro coraje. Después dibujó una pared con el calcáneo para el piojo, que hizo una de más y arruinó la belleza. Le sucedió casi igual con su recorrido del centro a la izquierda, sin poder evadir la barrida y hasta salió algo traqueteado. En los palcos se dejaron ver los necaxistas amargados por el bajo nivel de su club y este remate a Alfredo Moreno no los hizo sonreír. Un recuerdo para el fantástico Chango, lamentablemente perdido la vida en 2021, que descanse en paz. Aunque 5211 personas votaban que sí a la goleada de la América en la encuesta televisiva, la realidad distó de ahí. El necaxa tomó la pelota y el ave se dedicó a contragolpear, pero López no la colocó donde se imaginó. Fabiano le pegó de derecha y abulló el travesaño. Valenzuela sustituyó a Mendoza. Después el piojo se fue al suelo en lo que parecía un clavado. Sin embargo, la repe demostró que el portero le dio un rodillazo en el aire, además de comerse la amonestación. Cuauhtémoc nunca encontró el espacio y quiso con el talón, pero no llegó. Ya quería juguetear en todas, aunque ahora que asistió a Kleber la defensa se barrió tempista. Otro que se revolvió su vertudo fue Paco Memo, que reaccionó como pudo con el pie izquierdo para evitar el autogol. No fue la única que le rescató a sus defensores, pues a 20 del final Davino se llenó de confianzas, y el Chupa López casi lo vence por arriba, pero se estiró cuán largo es para que no cayera el gol de la diferencia. El cuadro de Azcárraga debió matar en un contragolpe evidente. Sin embargo, el Tlatilco se volvió a golosionar en lugar de tirar, se dio para atrás y se diluyó la chance. También el que usaba la izquierda tuvo la suya, pero la gente en el Azteca se iba a marchar sin celebrar otro gol. Finalmente se fue el genio, que todavía no anotaba en el torneo, lo que lo tenía bastante molesto, pero disciplinado se fue a aplastar. Desde ahí miró como Ochoa hacía el oso al rebanar el pastel, y en su salto para despejar lastimó a Martínez. Más que el profe señaló tiro libre indirecto por tocar el balón con la mano después del pase de un compañero. Los hidrocálidos tuvieron una más, pero ahora sí Duilio se lanzó muy bien. Entre puro pasecito intrascendente se fue el reloj, Padilla quiso el suyo, pero no lo logró. Ya al final Fabiano se volvió a ver atajado por Francisco Guillermo, como siempre seguro de manos, aunque fallara con los pies. Germán Arredondo silbó por última vez, y así los de Carrillo volvieron a sumar de a tres. Vestidos todos de azul por primera y única vez en el torneo, visitaron a la monarquía en el repleto coloso del quinceo. En el primer tiempo el local se dedicó a jugar buen fútbol, estrellando la primera en la cruceta de Paco Memo, y provocando las extrañas señas de Carrillo, que no impidieron al Morelia seguir llegando. Finalmente inauguró los cartones con un gran cabezazo de Rafael Márquez Lugo en medio de dos defensores, a pase de Fernando Arce. El delantero no jugaba desde la fecha uno, y así reapareció. Cleber dio un atisbo de lo que sucedería cuando la bajó espectacular, pero le rebotó en el otro pie y se la alcanzaron a quitar. Sin embargo, el tucamión se estacionó para la segunda parte, y los ajustes de Carrillo lo hicieron sufrir. Primero Rojas hizo recostar a Moisés Muñoz, y luego el otro lateral se tardó en definir. Más al 54 empató Claudio López, empujándole en las barbas del futuro héroe americanista. Después de los abrazos, el Temo mandó a callar a sus detractores, muchos de ellos trabajando en TV Azteca. De cualquier modo, el tocayo del Zamorano estuvo a unos centímetros de retomar la ventaja, y el bebé cimbró la carpintería con un derechazo lleno de ilusión. Ahora sí, tocaba prepararse para el partido más importante de la campaña, el clásico de clásicos contra las Chivas de Guadalajara, que venían de empatar a ceros con once caldas por la Copa Libertadores. Ese partido lo quería jugar Jorge Vergara en el estudio de Azteca, pero no se lo quisieron prestar. Curiosamente, la última vez que se llenó la casa azul crema fue el 9 de noviembre de 2003, justo ante el rebaño sagrado. Pero tras la derrota, su gente los dejó, dejándose ni vacías las tribunas durante 16 largos meses. Por suerte para sus intenciones, el siguiente domingo la situación fue completamente distinta. 105.000 aficionados tuvieron la suerte suficiente de asistir a uno de los clásicos nacionales más esplendorosos de las últimas décadas, en un partido que quedaría marcado en la memoria de muchos para toda su vida. El juego comenzó con un ritmazo estremecedor, con llegadas en ambas porterías, pero sin más peligro que la que Davino envió lejana desde el córner. Cerca del 15, el Temo se la cedió al excapitán Pardo, quien no tuvo piedad de Osvaldo Sánchez, y con un derechazo fulminante encendió a la mitad del Azteca. Cleber se quedó muy cerca hace el segundo cuando ingresó en el área y con la izquierda cruzó, sin embargo el palo se lo negó, rebotando hacia afuera, con todo y que pegó en la parte interior. Más tarde Villa se quería unir al club del gol con un obús, sin embargo le salió al centro, y el vestido de rojo escupió hacia atrás. Chivas respondió con la enjundia de Palencia, que le ganó a Duilio, y luego no pudo superar a Ocho, el mismo golero endureció las palmas cuando el bojo Bautista se coló como la humedad, y también trabajó en el contrarremate Domabra, volviendo loco al dueño Jorge Vergara. Pero por si le faltaban razones para enfurecer, Cuauhtémoc se deshizo de Osvaldo con tranquilidad infinita, cediendo después para el Kevin Rojas, y su segundo tanto del torneo, definido. En el marcador de lo que ha sido el partido, si bien es cierto, observe usted siempre dónde está la pelota, al momento que toma la pelota blanco no hay fuera de lugar, viene el toque atrás y aparece un hombre que ha hecho un partido bueno para defender y además se dio tiempo para atacar. Las águilas parecían tener el juego en absoluto control, no obstante olvidaron que la capital también es territorio rojiblanco, y con el impulso de su gente, Héctor Reynoso se sumó al ataque, antes de que acabara el primer tiempo. Su basucaso fue absolutamente sorpresivo e inesperado, una explosión de fútbol que se enredó sin que Pacumemo pudiera siquiera rozar o lazo. El descanso no sirvió para bajar los ánimos, sino todo lo contrario. Blanco se subió al triciclo para intentar alargar la ventaja, solo que su toque no enroscó lo necesario. Corría el minuto 59 cuando Guadalajara se hizo de un tiro de esquina, el centro fue el histórico Ramón Morales. El remate fue el rockero Palencia, la mala marca la hizo Salinas, y el intento por salvarla fue el gringo Castro. Esta combinación de factores no hizo más que enmarcar el partidazo que palpitaba en el distrito federal, además de meter a la bolsita, en los que la América dejó ir una ventaja de dos. A pesar de todo, los azul crema no se rendían en sus aspiraciones ofensivas, y el temo le dejó un bombón a Germán que para sorpresa de nadie falló pleno y solitario. El que no andaba para erratas era el Piojo López, quien viera volar la bola del inspiradísimo Parro, y después de un solo bote la controló hacia adelante, para patearla con todo el empeine, y batir por tercera ocasión a San Osvaldo. Restaban solo 12 minutos, así que la victoria del local podía cantarse como casi un hecho. Sin embargo, este clasicaso no podía quedar así. Sería una injusticia para la historia del deporte. Fue por ello que al 43 del segundo tiempo, la saga del Aves se olvidó hacer el trabajo. Venado Medina hizo su aparición por izquierda, y tocó su abecito para Paco Palenzi, leyenda en casi cualquier equipo que jugó, y que aquí hizo su gol, número 101. Todavía se pudo concretar la remontada de Guadalajara, pero Francisco Guillermo Ochoa Magaña se lanzó con el brazo estirado, tanto como se pudo, salvando el marcador final de 3x3. Partidazo de jornada número 9. Después del espectacular partido no hubo pausa de trascendencia, en virtud de que les tocaba subirse al camión y andar por el periférico sur para llegar a la ciudad universitaria. Ahí lo recibió el Jimmy Lozano, con un zurdazo tan duro que hizo sonar el metal. No obstante, el cabreo marcador Fosca Rojas, que repetía su nombre en la cédula por partido consecutivo. Poquito después Bernal salió para cerrarle a Claudio, pero el balón se le fue entre las piernas, y el hechicero Verón tuvo que ser el bombero. Ya convertido en un puntal del equipo, Memo Ochoa estiró la mano izquierda, y contuvo el muy buen testarazo de Diego Alonso. El veterano Sergio Bernal no se quedó atrás, arrebatándole la bolita al 7. En el complemento, el feroz Kleber volvió al sendero del gol, saliendo del área, dando media vuelta y jalando del gatillo con la pierna izquierda. Desafortunadamente, el esfuerzo le cobró factura, y tuvo que salir de cambio después de medio festejar. El que también aplaudió un poquito fue Hugo Sánchez, después de ver el pedazo de cabezazo de su delantero uruguayo, que la ensartó en el de 90 grados. Pero enojado se arrancó el saco, pues en un latigazo cayó el 3-1 del equipo huésped, con un toquecito del Temo para el mundialista en Francia, y un globito fantástico de pie derecho. No obstante, la toma lateral reveló que debió ser anulado, pues se encontraba en clarísimo fuera de lugar. El Temo exigió un penal con tanto berrinche que se fue amonestado. Por más que enseñara su piel debajo de la espinillera, a 15 del final se apareció un hombre hecho en CEU, un especialista del tiro libre, que colocó la esférica como le dio la gana. Y desde su pierna izquierda pintó una comba preciosa, con abatía al portero, un golazo de Jaime Lozano, hoy entrenador de la selección nacional. Casi de inmediato el piojo lo iba a empatar, tapado por Bernal. En la media cancha, Leandro y el gringo se hicieron de palabras con manotazos incluidos, pero los que pudieron hacer el último gol fueron los Pumas. Sin embargo, la tijera de Alonso se fue por un costado, y en el último instante el propio Jimmy se comió la gloria de un bocado, errando unos centímetros de la portería. América estaba enfiladísimo rumbo a la liguilla, aunque tendrían que pausar el andar, pues el tricolor tenía doble partido de eliminatoria mundialista. Después de perder un amistoso por la mínima ante Chivas USA, el 27 de marzo se trasladaron a California para jugar contra la versión mexicana, en donde la América quería desempatar el 3x3 de dos jornadas atrás, y lo hizo con ganas, a pesar de jugar con varios suplentes. El primero fue de Padilla, que tuvo la calma para esquivar al caído y batir al feroz a la vera. Al 58 hizo su doblete, regalado por la velocidad del Piojo López, más reconciliado que nunca con su afición. El América estaba tan encendido que incluso Ochoa se dio el lujo de pararle un penal a Omar Bravo, una situación que pocas veces en su carrera pudo repetir. Para cerrar con broche de oro, el Chuy Mendoza le sacó jugo a la naranja podrida de la defensiva del rebaño, y colocó el 3 goles a 0, para ganarse esta gigantesca copa de chocolate. Esa misma mañana, México venció a 2 a 1 a los gringos en el estadio Azteca, con participación de Cuauhtémoc en el segundo tanto, y después le tocó pagar su visita a Panamá, en donde igualaron a unos. La muerte de Juan Pablo II hizo posponer los dos partidos del domingo 3 de abril, así que el América contra Atlante se disputó hasta la noche, el miércoles 6. Sebastián González andaba muy activo buscando su gol 60 vestido de potro, pero su cuadro solo se pudo mantener en ceros hasta el 38, cuando Cuauhtémoc Blanco pudo por fin perforar su primera red del torneo, con un centro precioso de Valenzuela a la llegada del Descapotzalco, cuyo remate de cabeza nunca fue una especialidad, pero si era necesario la utilizaba bien. De cualquier modo no les alcanzó para ganar el partido, pues el chamagol se sacó del sombrero una volea fenomenal para cruzar a Ochoa y celebrar como bien acostumbraba, imitando a uno de los personajes del Chavo del 8, en este caso a Doña Florinda, con un par de cachetadas. El sexto empate del semestre ocurrió en la capital de Hidalgo, a puro cabezazo. Antes del fútbol se vio una gresca entre miembros de la Monumental, que no se contuvo sino hasta el minuto 5. Al principio el arquero visitante tuvo mucha participación, sobre todo con un riflazo que lo hizo volar hacia su derecha. Por su parte Miguel Calero no sufrió tanto con los americanistas como con su defensa, pues Iván Hurtado le arrebató el balón de las manos para mandarlo al fondo de su propia puerta. El ecuatoriano ya sumaba dos expulsiones, cuatro partidos suspendidos y un autogol en 12 jornadas. Infame. Apenas 5 minutos después el cóndor salió de su área para despejar una llegada del piojo, pero en el rebote el temo también metió la testa y el pollo Salazar se confió, techado para el segundo en contra, el décimo noveno que recibió el Pachuca en esta clausura 2005. No obstante, previo al descanso, el recién transferido Jared Borghetti le ganó en el salto a Rojas y Castro, anotando un gran gol con esa testa dorada. Todavía las cámaras captaron a Manuel Ola Puente hablando en su celular con Víctor Manuel Aguado, una escena que se repetiría hasta el hartazgo poco tiempo después, quién sabe si queriendo meter mano en el esquema del capelo. Ya luego le avisaron que sale en la televisión y el técnico tuvo que decir esto en su conferencia de prensa. De todos modos el auxilio no funcionó, pues en el segundo tiempo se le escapó el partido a las águilas, ahora con un testarazo de Manuel Vídeo, que aprovechó la mala marca y el amarre de Paco Memo en su raya de gol. 2-2 finalizó un partido que volvió a poner de malas a la afición capitalina, pues al igual que contra Tecos y Chivas, vieron perder una ventaja de dos goles. No obstante, Mario Carrillo ya tenía clara en su mente la alineación titular, con hombres de confianza y uno que otro relevo para complementar. Además, su siguiente rival se encontraba en serios problemas, ya que durante la semana se despidieron de Enrique Mesa, quien no pudo repetir sus glorias de finales de los noventas y tenía al Toluca como la penúltima peor ofensiva, con siete partidos consecutivos sin ganar. En su lugar nombraron a Pablo Luna, entonces es técnico del Atlético Mexiquense de la Primera A. Con todo y eso, la presencia de José Saturnino Cardoso, frente a uno de sus clientes favoritos, parece anticipar las anotaciones y el divertimento. Déjame te digo que no fue así. La primera llegada de Real Peligro la provocó Hernán Cristante con una mala salida, aunque al final nada pasó. Después Vicente Sánchez ya andaba venciendo a Ochoa, que estiró los brazos para evitar la sorpresa. Saturnino fildeó mal y no logró llevársela con dirección a la red. Luego Cuauhtémoc se vio demasiado compartido, sin encontrar compañía, y una de esas el paraguayo encendió la mecha, pero las llamas del infierno esquivaron la meta, lo mismo que su intento del mejor gol de la semana, que se fue a la publicidad. El que sí pateó entre los palos fue Claudio López, sin embargo Cristante se repuso de sus dudas para cerrar las piernas y evitar el primero. Carrillo como siempre observaba su tablita para sacarle conceptos, solo que esa tarde el fútbol se escapó de las piernas de sus dirigidos, y también de los del rival. El Diablo Mayor se saboreó este globito que el gringo sacó con la frente, aunque el árbitro Antonio Banderas le hizo los honores a su apellido. También el tamborilero estuvo cerca, pero de nuevo Paco Memos anticipó la travesura, y así se escurrió el lapso inicial. Al volver vimos por primera vez a Alvin Mendoza, pero su debut se dio en el juego contra Atlante. A Toluca parecieron perdonarle una mano, que quizá en nuestros días se hubiera señalado penal, aunque en esos tiempos todavía se consideraba la intención. Como sin querer blanco se comió un rodillazo de Rangel, sin conseguir castigo, y solo mermando su estabilidad mental, Villa se la dejó clara al piojo, pero el toque del argentino fue cortito, por lo que lo único que dejó la jugada fue la clásica finta del hombre del barrio. A continuación el guaraní se volvió a enfrentar con el de azul, que cerró todas las rendiejas de su portería. El DT cambió la madera por su auxiliar Víctor Manuel Aguado, al que ya recordábamos le esperaba una historia hilarante en el banquillo con Manuel Ola Puente. En esta charla se decidió el ingreso de Padilla, atento a la indicación, previo a intercambiarse con Cleber. Lo más emocionante en un buen rato fue el manoteo de Pardo y de Sánchez, detenido todo con un par de amarillas. En el área López no pudo ganar la pelota, y se enfureció porque el profe le marcó faul. El reloj continuó su marcha hasta el 60, marca elegida por Saturnino para elevarse y cabecear, apenas por encima del travesaño. Muy similar fue la llegada de Davino, que tampoco pudo dirigir a donde deseaba. En el resto de los minutos todo se registró en la cédula arbitral la expulsión de Gilberto Jiménez, aquel héroe anónimo en el partido por el tercer lugar de la Copa América del 97, retirado ese mismo 2005. En la falta Mario Méndez se lanzó para evitar el contacto enemigo, y en el tiempo restante, aunque los 11 azulcremas se fueron encima de los 10 escarlatas, nada más sucedió y las donas se repartieron. La empatitis ya era muy grave, acumulando un total de 7 igualadas. En el Pirata Fuente la enfermedad no disminuyó sus síntomas, a pesar de que los cartones se modificaron a los 26 segundos. Después de eso, los tiburones de Bucetich le faltaron ampliamente el respeto a la América, enalteciendo por enésima ocasión a Memo Ochoa, que usó las manos varias veces para tapar los remates escualos. Las más destacadas fueron la de Lucas Ayala en la primera parte, y la de Vizcaizacú arrancando el complemento. El piojo tuvo la suya, solo que también Jorge Bernal tenía algo que decir. Ya en el resto, el ex equipo de Blanco y de Boas los avasalló dentro de su área. Y en un jugadón del Chaco Jiménez, Elvillo hizo el gol, y con el empate a palos final, pudo ser peor de no ser fue el cancerbero. ¡Zurdá! ¡Desvía Ochoa! ¡Providencial! ¡Estraordinario! ¡Espectacular! ¡Impresionante! ¡Otra vez Ochoa abajo! ¡Quitándole el gol a Romagnoli! De las pocas que tuvo el AME, fue el izquierdazo de Cuauhtémoc, que sin embargo se escapó a un lado de la portería. Otra vez se marchaban con una sola unidad en los bolsillos. ¡Azul cremazo! ¡Y descontrolado siempre mejor! Su regreso al gigante de la calzada de Tlalpan no fue el bálsamo que estaban esperando, pues tampoco entregaron un buen desempeño. Claudio debió definir cuando todavía no se llegaba al cuarto de obra, pero dos achiques y un resbalón se lo impidieron. Luego contaron con un tiro libre indirecto en la línea del área chica, esquivado el gol por Antonio Sancho, por más que los americanistas exigieran lo contrario. Rasguñando el final de la primera parte, Walter Gaitán les hizo un gol de esos que se apuntan en el top 5 de todos sus tiempos. Inalcanzable para el portero. Sin duda, el Divino es una de esas leyendas que recordaremos por su fútbol, y es una verdadera lástima que después del retiro su vida haya caído en picada. No obstante, los alguna vez millonetas demostraron que si algo tenía en esta campaña la reacción, y en el exacto minuto siguiente, el último de los tlatuanes asistió al piojo López, que recuperó el olfato para batir a Gustavo Campañolo. La pelota está en el fondo, y se empató. Bueno, así es el fútbol. Después de 5 jornadas sin conocer la victoria, Cleber Boas se quedaba rezagado en la lucha por el gol individual, por el que ya no pudiera competir, y el ganón sería Matías Bos. Además, los coapeños se colocaban en la tercera posición de su sector, por debajo de Tecos y Morelia, lo que ponía en predicamento su boleto a la liguilla, que quedan confirmar en su visita al superlíder Cruz Azul en la fecha 16. El Día del Niño, sobre la cancha de Ciudad de los Deportes, se jugó un partidazo de fútbol sin el Quiquín Fonseca en el césped, por suspensión. Salvador Carmona hizo gala de sus dos mundiales a cuestas, con un bote pronto violentísimo, y enviado a la esquina por el guante de ocho. Señor Quiquín Fonseca, ¿cómo está viviendo el partido usted? ¿Qué pasa, mi Cristiano? No, muy bien, muy bien, duele equipo muy bien, proponiendo el partido como es costumbre, pero mira, ¡Ojo que viene Cleber, viene Cleber, viene Cleber, gol! Ahora fue el Chelito Delgado el que no pudo con el periodista, un absoluto bastión del cuadro visitante. Eso fue todo por una emocionante primera mitad, que sin embargo se quedó corta respecto al desenlace. Apenas arrancaba en los segundos 45 cuando Chava Carmona sirvió para el hondureño Pavón, que jaló del gatillo, y a la velocidad de la luz venía a las redes de Pacomé. Golazo espectacular, celebrado con gritos, abrazos y baila en la esquina. El América respondió con furia y con media hora para el final, Cuauhtémoc Blanco Bravo hizo su gol número 100 con el equipo de dos amores, cuando Valenzuela se vio rebotado, y el inteligente número 10 la agarró con esa zurda que no le pedía nada a la diestra, evitando cualquier tipo de reacción del Conejo Pérez. Su celebración con el zapatófono es icónica, y se introduce en el largo repertorio que se recordará por siempre. Cuando los cementeros buscaban Isa al frente para volver a empatar, Pavel le envió el dardo envenenado recetrado por el piojo. Joel Wiki trató de despejar, pero mejor hizo la muertiña, en lo que Álvaro Ortiz iba a cantar el gol lleno de suerte que acaba de anotar, el 14 de los 18, que hizo en toda su carrera. Ya al 79, Aaron Galindo le puso emoción con una empujadita a pase del místico Pereira, aunque ya no fue suficiente para las aspiraciones, pues Juan Manuel Oliveira, que nomás vino a petardear en México, falló esta que ves aquí. El marcador no se movió más, y la máquina empezó a bajar la marcha rumbo a la recta final, dato importante para los protagonistas de este relato. Por cierto que esa misma tarde, al caer 2-1 contra Veracruz, sumado a la victoria de Dorados 3-2 sobre el Atlas, la Franja de Puebla consumó su descenso a la Primera División A, como se extraña un sistema de competencia deportivo decente en este país. Ya con ritmo, el América abrió la reja de la Azteca, para su último compromiso de la fase regular contra el Rojinegro, recién salvado de la quema. Carrillo se dio el lujazo de colocar a cuatro atacantes en su alineación inicial, Padilla, Cuauhtémoc, Cleber y Piojo. El resultado le daría conclusiones muy interesantes. Importante es recordar que en esos años todavía se jugaba la jornada 17 al mismo tiempo en todos los frentes, cuando el deporte tenía un poquito más de valor que el billete de los patrocinadores. Los movimientos de la tabla fueron una locura durante los 90 minutos. El primer tanto de importancia sucedió en Guadalajara, cuando Rafa Medina encendió la bazooka contra los Pumas, y con eso avanzaban a cuartos. Mientras que su archirrival se colocaba en la quinta posición, en el Distrito Federal tardaron 17 minutos para encender al público. Es un tiro de boas que escupió Toño Pérez, Pero la que el poeta ya no pudo contener fue la miel que escurría blanco, quien diera un pase espectacular con el tacón hacia el talismón Padilla, en esta ocasión titular, pero igual de goleador. Su anotación los hizo subir al cuarto lugar. Ochoa también se vio algo descuidado con el izquierdazo del daño zorro, que parecía poder retener. De primera lo dejaba solo el temo al piojo, mas ahora sí Pérez achicó en prontitud. En un centro del mismo zorro, el de los chinos se tuvo que emplear, cumpliendo en su tarea de detener a Mendib. Mientras tanto en Morelia, Diego Garay vencía a Muy Muñoz, lo que bajaba a la monarquía del liderato, y subía a Cruz Azul para un eventual choque contra Chivas, todavía esperanzadas a calificar. Atlas se aburrió de las repeticiones de otros partidos, y mejor se puso a trabajar. Rodríguez alcanzó un balón que parecía escaparse y centro-bajo. Francisco Guillermo la tenía firme en sus manos, sin embargo Mendib se la apunteó entre los guantes y la mandó a dormir. Con polémica y reclamos, el gol subió al marcador, en lo que el AVE descendía otra vez a una posición de la general, hubo Volteret. Desde el saque de manos, el veterano Capitano Osorno recibió un pase filtrado, bailoteando y burlando todo lo que quiso dentro del área, hasta que encontró un espacio y se decidió para firmar con la pata izquierda. Al casi exacto mismo tiempo, Picolín Palacio se quedaba cerca de adivinar, pero no pudo evitar el gol de penal de Ramoncito Morales, por lo que el AME se iba al sexto escalón y se generaba un cruz adelantado contra los tecos del autónomo. Cuando el cronómetro indicaba el 38, Pardo se la puso en la cabeza al cuervo, sin embargo Pérez atajó con un pie lleno de reflejos. Cerca del descanso, el bringo Castro se la quitó de las manos al poeta y luego se la asidió a Cleber, que estaba adelantado cuando empujó el balón. Curiosamente, el colegiado marcó el fuera de lugar y no la arrebataba al portero, que se quejaba de ello. En Tuxtla Gutiérrez, Jabórez estaba dando una paliza a Veracruz, aunque ninguno de los dos peleaba, ya por algo en particular. Este desviado cabezazo de Padilla fue lo último de la primera mitad y bajo el fortísimo sol del mediodía, los dos equipos se marcharon a reposar. Con las canchas intercambiadas, el Gancito buscaba intimidar al de la Caballera Naranja, pues querían encarecidamente ascender en el tablero. En el tecnológico, los diablos aplicaban la remontada a nombre de Vicente, además de que el Toro Bozo prendía el electrónico en el Estadio Corona, así que la máquina bajaba al segundo lugar y Monterrey al séptico. Pero en lo que atañe a los americanistas, Cleber Boas se encontró un balón suelto dentro del rectángulo más chico para empatar a dos. Estaban fuera de juego, pero nadie se dio cuenta y dejó de importar exactamente 41 segundos después, cuando Blanco Bravo le hizo de gelatina las manos a Pérez para celebrar su cuarto gol de la campaña. Sin embargo, este América estaba enfermo, hambriento y desesperado por explotar su máximo potencial. Fue por ello que la bola volvió a atravesar la línea de Cal 60 segundos después. Ahora con la empujadita del talismán, del amuleto, del relicario, del colgante mágico de nombre Aarón y de apellido Padilla, desde el estadio y en la televisión se podía disfrutar de un suculento espectáculo futbolero y dominguero. El más reciente anotador se marchó de cambio luego luego y pareció discutir un poco con su entrenador. La vorágine goleadora continuó en el Jalisco con el descuento de Elton Dacil. En el victoria, Moreno dobleteaba el marcador para Necaxa y en el Morelos, Márquez Lugo puso el empate para los que buscaban el liderato general. De vuelta a la capital, Germán se quiso vestir de crack, pero se puso el disfraz de Villa, al tiempo que Rayado se moría de nada en su casa y Valenzuela se veía detenido por el escritor de poesías. En la ciudad del Camote, los Tigres volvieron a remover el rentado en tan solo 3 minutos, con un gol de Sixto Peralta y otro de Aldo de Nigris. Con eso las Chivas y Toluca se despedían de la fiesta grande. Mientras que el equipo que ataña a esta crónica regresaba a la cuarta posición, claro que buscaban más, aunque en esta volea López se quedó lejos del palo. Ya rendido moralmente, el Atlas se quedó con uno menos por la expulsión del topo Valenzuela, por segunda amarilla, por lo que ahí se acabó la competencia. Después solo quedó el ingreso de Pérez, la goleada del Necaxa, el túnel y zapatazo de Villa, que no le hacía gol ni al arcoiris, y la diana del Piojo, que llegaba a 9 en la temporada regular, su mejor cifra es de que aterrizó en el nido. Extrañamente, su premio también fue marcharse de cambio. Además de un zape del entrenador, debutó el abuelo Marco Gómez, futbolista que jamás destacó y cerró su carrera en el Ballenas Galeana, de segunda división. Morelia se afianzaba a la primera posición, mientras que ese quinto que marcó el América lo puso por encima de los tecos, pero ni eso ponía feliz al tempo, siempre enojado con el arbitraje. Los hidrocálidos volvieron a colaborar a la histórica y goleadora jornada, regalándole vida a Raúl Arias. Cleber se resignaba a quedarse a 2 de Bozo. Pardo quería incrementar la diferencia de goles, sacando astillas al palo. Ireneo Suárez anotó el tercero para sentenciar su pase a cuartos de final, a pesar de estar en noveno lugar. Blanco se hizo de palabras con Robson, calmado por el experimentado David. Paco Memo se aventó para la fotografía. Bozo firmaba su doblete desde el punto penal para llegar a 15. Dorado soñó con Liguilla en el octavo puesto, pero el absurdo sistema de grupos se los impidió, y este que ves en pantalla fue el acomodo definitivo. Un equipo que hace valer su condición de local y va a ser muy complicado. Yo creo que América debe estar preparado físicamente porque allá el calor es bastante fuerte, pero tenemos con qué pasar la siguiente ronda. Dios quiero. ¿Qué te dice la respuesta de la gente hoy hacia tu persona? Contento, siempre he estado agradecido desde que estoy aquí. Me han tratado bastante bien y a pesar de que a veces no juego, me apoyan. Manolo Lapuente se olvidó de las viejas rencillas y en calidad de jefe le puso un 8, tirándole a 9 de calificación a Mario Carrillo, que subiría a 10 solo si ganaba el campeonato. Y es que Sudamérica finalizó el torneo regular como la mejor ofensiva con 38 goles, además de acumular 11 partidos consecutivos sin perder y ser la escuadra con el cierre más equilibrado de todas. Los cuartos de final de ida arrancaron en la ciudad de los grandes esfuerzos, donde el Aves se fue arriba con la combinación de sus delanteros sudamericanos, centrado por Claudio Javier y rematado por Cleves Joao. Golazo. Memo Ochoa también se apareció en el resumen, primero con una salida que detuvo al tor y luego en la que tuvo que volar para taponer la comba del Pony Ruiz, además de la que abrió el segundo tiempo con otro chanflesco vuelo. Todo iba viento en popa para los del centro del país que supieron trabajar el partido, concentrando sus esfuerzos en la media cancha, en la que Pardo era fundamental. La pizia más increíble de la liguilla fue cometida por el grande Martínez, quien en el afán de despejar se la dejó en los pies al piojo, que utilizó su educadísimo izquierdo para dejar tirado al portero. Antes de facturar el gol, ¿y sabes qué Jesús? Ya lo habían mencionado. ¡Uy! ¡Gerror Martínez! ¡El piojo! ¡El piojo Claudio! ¡Está el arcano! ¡El piojo! ¡Gol! ¡Húmedo y mojado, pero gol! No obstante, lo que parecía definitivo se volvió a tornar tormentoso, empezando por la expulsión de Carrillo a cargo de Mauricio Morales, lo que incentivó al guerrero equipo del Diallo de la Torre. A poquititito de las celebraciones con líquidos de dudosa procedencia, Elgarri Rangel se acompañó de maravilla con Ruiz, en un gol de alta manufactura que agarró a contrapía al cadenero. Cleber reapareció en las acciones con un soldazo que agitó la red por el lado equivocado y después con una corretiza en la que no consiguió cruzar, los cremas tuvieron que cargar con la cruz de su delantero. Y es que cuando el reloj se agotaba, el pichichuoso usó la testa oxigenada para atender la cita que le agendó el inagotable asistidor antes de irse a colgar de las rejas. ¡Señores, yo soy el crema de la escuela! ¡Mariancito, ¿cómo estás, compañero? ¿Listo para este encuentro? Sí, ¿cómo no? Oye, compañero, pues ahí te manda el Piojo López del gol de... Sí. Dile así, para que le renueven contrato. Dice que muchas gracias, compañero. Para que le renueven contrato, dile. Muy bien, compañero, mucha suerte. ¡Ánimo! ¡Duro contra las huilotas, compañero! Para el difícil duelo de vuelta, Carrillo decidió utilizar línea de tres centrales, volviendo a confiar en la bala Salinas, uno de los eslabones más débiles de la plantilla. Por su lado de la torre salió con todo el arsenal, Víctor Manuel Aguado. Su mirada perdida y el manos libres colgando de su oído fueron lo primero que vimos, pero lo segundo fue una bomba nuclear de Pavel Pardo, al que nomás no se le volvería a abrir el portón después del Clásico Nacional. En el rebote, Clever no pudo dirigir y ya estaba adelantado. Ya llovió el reloj y sufrió un grande, aunque seguro transpiró más en la llegada del surgido en Racing Club. El temo fue barrido por Carlos Cariño, amonestado por Manuel Glower, aunque en la repe se vio que fue el de zapatos Concord del verdadero villano. Ya por fin encontraron al expulsado DT escondidito en un palco pequeño atrás de la portería, desde donde pudo ver el martillazo de buhoso, ese al que el palo atrajo como un imán. Como en todo el certamen, Germán Villa dejó pleno al piojo López, que a pesar de estar bien perfilado y colocado, la empalmó demasiado a la izquierda. El anfitrión tenía maniatado a su invitado, que nomás no veía el sendero correcto para hacer otro gol, obligado por la posición en la tabla. Por si fuera poco, el temo estaba repartiendo la pizza. Fue una combinación entre sus tres delanteros que armaron un golazo desde el círculo central, pasando por la banda, la media vuelta y el divo de Tepito, el toquecito de López y la definición de primera intención de Boas. Fútbol, en su máxima expresión, Metemos, Tiojo, Kléber, golazo de América. Guapel López está en el fondo. Kléber va con un golazo. Por la velocidad, los toques de primera, fue facilidad. Y ahora sí, nadie les puede decir nada. Se ayudaron entre todos. Hicieron un golazo. Restaba pues mantener a Santos Array, cuidando que nos acercara demasiado y no pusieran predicamentos al de la banda en la frente, además de evitar cualquier tarjeta que los pudiera perjudicar en la siguiente ronda. La tendencia de la pelota, la paciencia, creo que era algo importante, el salir convencidos a buscar el partido, pero con tranquilidad y hasta el momento lo hemos hecho, se nos han presentado algunas oportunidades de gol. Villa decidió hablar de Bulto al volver de Camerinos, con suerte de que no pasara a mayores. Altamirano quiso con uno de larga distancia que no pasó de las rodillas de Ochoa. Cuauhtémoc se hacía del balón para adormecer a su rival, sabedor de que el global estaba a su favor, aunado a que los laguneros ya no sabían cómo detenerlo, fue Kléber el que regresó a las andadas con una volea de cañón que se fue a besar el poste, pero rebotó fuera. En la siguiente fue egoísta y Gerardo Espinosa le cerró el espacio. El tiro de esquina se inició con un taconazo del tema, la filtrada de Pavel y la tremenda falla del Kevin. Ah, qué buena pelota para Rojas, suya, 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 suya. ¡La tenía! ¡Era suya! ¡Y la dejó ir! El siguiente en la lista de fallas fue Blanco, quien no se decidió a tiempo qué hacer con el Voigt regalando a los defensores. Eso les costó caro. A 13 del final, cuando parecía que todo estaba perdido, el piti tocó a la llegada del poni. Ochoa no lo vio y la dejó correr. Cuando volteó la pelota ya estaba bailando con su red. Un error de novato que puso el 3-3, por lo que los de la comarca requerían anotar uno más. Ese pudo llegar tras el viva imperio de Martínez, cuando a la bala se quiso lucir con un autogolazo de penajén, pero el de Guadalajara lavó su ropa sucia con una reacción a la que ya estaba acostumbrada. Estaba tan mal Salinas que mejor lo sustituyeron por el pichojos. Para su buena fortuna, el americanismo contaba con uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos, que en los minutos restantes se dedicó a masajear la bocha, hablar con los árbitros, desesperar al rival y hasta dejar solito al ingresado Gansito, que no pudo celebrar porque el de 35 años metió las manos y la mandó al travesaño. El Cuau levantó su nivel en el momento más preciso de la temporada, reduciendo todas sus características, las buenas, las malas y las odiosas, pero efectivas. Tanto que su América amarró el boleto a la ronda de semifinales. Un partido complicado como lo esperábamos, luchado, ante un equipo que a base de centros y de pelotados te meten al área, pero el equipo me parece que jugó bien, creo situaciones de gol en el primer tiempo me parece que muy claras El Azar los llevó a reencontrarse con el Cruz Azul que se deshizo de Monterrey en un partidazo igualado a tres goles. Que América cuando fue más peligroso fue en los primeros tiempos, esto significa antes de contragolpear. Aunque Cruz Azul no jugó en toda la temporada a defenderse, fue un equipo que jugaba más abierto, más alegre, por eso creo que yo en particular creo que Cruz Azul no debe salir a defenderse, debe salir a jugar abierto. La última vez que se habían medido estos dos contendientes en la ronda de semifinales fue en el inverno 99, cuando la máquina echó a las águilas con un gol muy recordado de Diego La Torre. Seis años después el clásico joven se reeditaba en la cancha de la Azteca para encontrar al mejor de los dos añejos rivales, exponentes del mejor fútbol que entregó ese semestre. La gigantesca propaganda del aspirante a gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, atascaba la pantalla antes del pitazo inicial de Manuel Glock el árbitro del partido. Como lo fue durante todo el campeonato, el América se decidió a apoderarse del balón y a ejecutar un vertiginoso ataque. Germán Villa esperó la subida del gringo que se deshizo de Tomás Campos y envió un muy mal centro. Para su buena suerte atrás de los centrales estaba parado el heredero de Carlos Reynoso que la pinchó como si se estuviera echando unas quesadillas. Con esa parte interna que siempre utilizó como una mano más, la tocó de bote pronto al ángulo superior izquierdo del conejo Pérez. Definitivamente es una de esas perlas que cosechó el capitalino a largo de su extensa trayectoria que ya te contamos en un video de este canal y ya sabes dónde encontrarlo. Cruz Azul y su calidad individual en nombre del chelito delgado trataron de responder al instante conscientes desde que tenían con qué competir pero los de casa ya tenían la ficha de su lado. En un contragolpe al noveno minuto Villa quiso con otro pase clave sin embargo el piojo se adelantó antes de tiempo y el abanderado marcó fuera de lugar aunque la red pedió dudas. Rubén Omar Romano sufrió en silencio mirando el intento de Escorpión por parte de su compatriota. Luego Lusenhoff habilitó al Kikín Fonseca pero el cruzado de izquierda no fue con puntería al cual lo jalonaron cerca del área. Desde donde Pardo se preparó más su tiro fue al regazo del mundialista tres años atrás Lusenhoff sacó el palazo bastante desviado y después fue actor secundario en la absoluta tontería de Clever Boas con una intrascendente jugada en el medio campo cuando Federico le llegó por detrás para robar el balón y el brasileño le dio una dura cosa en los testículos sin que el colegiado silbar las repeticiones revelaron que fue una altera acción que debió ser roja directa pero Glower no vio o no quiso ver de todos modos las cámaras registraron lo sucedido y el máximo anotador del AME no iba a salir impune como ya veremos más adelante Carrillo platicaba con Padilla para explicarles ciertos movimientos que podría ser en el futuro cercano considerando que su escuadra estaba cediendo terreno y bajaba las revoluciones por ahí del 29 el Kevin se fue amonestado debido a una barrida por detrás sobre Carmona en otra situación importante para el resto del juego Miguel Cepeda se apareció con un balonazo a la fila 40 los DT se enseñaban sus muy diferentes personalidades la defensa del azul se hizo tantas bolas que regaló un tiro de skin Campito se vistió de karateka y se dejó ir sobre la humanidad de blanco por lo que evidentemente se fue amarilla Wiki se abrió en split queriendo robar el amazónico tomó la decisión de disparar en lugar de compartir y nomás se persinó para sentir que se estrenó Chelito quería ser el héroe pero en solitario nunca funcionaba la suplencia cruzazulina se acaliste en la van tras una muy buena Ricardo Osorio se metió en el área pero ahí ya le envió al infinito y más allá la barra azul crema brincaba de izquierda a derecha los porcentajes de colores nos indicaban que el medio campo se comiera espectáculo y después de que se cumpliera el tiempo prometido por el luminoso el nazareno sopló su herramienta blanca ataca la selección de México Carmona combina con Cuauhtémoc Cuauhtémoc de primera la toca Borghetti de cabeza atrás para Ciña Ciña prepara tiro gol solo la selección nos une tanto toma lo bueno mi estilo de vida es como mi estilo al jugar subir atacar bajar y defender romperme el alma para aguantar hace falta energía por eso como la nueva barra de bimbo multigrano linaza la única con 5 granos más linaza pura energía y salud pruébala la hicimos a tu salud ¿qué tendría que hacer Romano desde tu punto de vista? ¿conservar la alineación? ¿alguna modificación en el centro del campo? ¿pavón? yo la verdad sí creo que tiene que hacer algún movimiento Rubén Omar Romano aunque terminó mejor el primer tiempo necesita más ofensiva creo que el Chelito no ha aparecido pero bueno es un jugador que no puede sacar está el Kikín pero a lo mejor yo modificaría metería a Pavón bajaría a Kikín un poquito por la banda derecha para que llegue por esa banda y tengas un centro delantero fijo como Pavón Rubén Omar no le hizo mucho caso a García Aspe pues primero envió a Alejandro Corona en lugar del alma en pena ese peda la localía reinició con los mismos 11 Kikín demostró que sí tenía habilidad con una corrida por el medio del área pero Villa se le fue encima para evitar el daño Ochoa saltó para arrebatar en el aire y en la otra trinchera Blanco se quedó cerca de habilitar a López después bajó a recuperar la pelota con una barrida que parecía directo al balón solo que Glower estaba enfrente y con la mitad de los cementeros encima no le quedó de otra que amonestar al que le aplaudió la Machine no le bajó a la insistencia Osorio se la puso certera al Chelito le cambió a Chueco y se lamentó el error pero si algo faltaba para que los americanistas arrancaran la caballera completa Oscar Rojas se ganó la tarjeta del color de su apellido ya que sumó la segunda amarilla en una barrida insensata a los del short azul no les habían expulsado a nadie en todo el torneo y Oscar se ganó la primera roja de toda su carrera mal momento para empezar Romano cumplió 47 años ese día así que esperaba que en este complemento sus muchachos le regalaran la remontada y prácticamente el paso a la final tenían todo servido e incluso estaban jugando mejor Kleiber miraba al banquillo con miedo pues entendía que se iba a marchar a cambio Dalvin Mendoza estas fueron las últimas escenas del brasileño con el uniforme puesto en el clausura y mientras él sufría por su mala suerte Cuauhtémoc se dejaba jalar por Wikidios responsable del segundo gol y eso porque Pardo no solía fallar en sus centros entregándosela a su capitán para que se diera el doblete ahora con la cabeza por enfrente de Lussenhof pero también celebrando con la temo señal un clásico de los 2000's además de que se le amontonaban cinco partidos consecutivos anotando la cruz azul La visita la visita rebatió con la entrada de Pavón a cambio de campos pero también con insistencia al ataque Francisco Guillermo nos recordó sobre sus falencias en el juego aéreo y a continuación sus compañeros hicieron una jugada de altura entre Villa Castro Blanco y López no más que enfrente estaba el experimentadísimo subcampeón de libertadores que se fajó para tapar el izquierdazo el colombiano Restrepo se unió a las hostilidades con un remate de tres dedos que se fue abriendo hasta escapar sin embargo el timbre del América no dejaba de sonar la siguiente llamada fue del Colorado a un lado del poste pero no le alcanzó para mantenerse jugando y se fue por el alto Juan Manuel Oliveira de inmediato le sacaron provecho con un cabezazo que ganó y rebotó en el vertical las repeticiones nos impidieron ver la intentona del Piojo que el helicóptero medio grabó desde las alturas antes del acrobático remate del Chelito Delgado el partido era una locura y el gol celeste era inminente lo ensartó a uno de los mejores delanteros mexicanos del momento luego de que el hondureño se la dejara de pechito y con furia goleadora le pegara con todas las agujetas venciendo al portero que nada pudo hacer González Taguilán era el elegido para apuntalar la saga de Carrillo pero desde afuera vio el mano a mano entre Wicke y el argentino ganado por el mexicano con un desvío y sin tiro de skin antes de que le dejaran entrar también tuvo que atestiguar la impresionante falla del hombre lo que ingresó con tiempo y a espacio más no pudo evitar el botín izquierdo de Paco Me que registraba su salvada de gol cantado en casi cualquier partido Romano por su parte se atascaba de humo los pulmones a ver si con eso se le borraba la ansiedad Pardo se fue a descansar un poco tocado para que ahora sí entrase el tagu todos los futbolistas del Aves iban siempre enojados pero resignados Kikín se aplaudió a sí mismo era un símbolo de autocompasión por el muy mal tío a Ochoa lo mandaron a dormir una barrilla en el aire y aprovechó para ganar segundos valiosos ¿cómo estás? le preguntó Carrillo Cuauhtémoc que naturalmente le dijo que bien así que le ordenó que mejor ya no bajara y que pidiera la pelota arriba en los 10 minutos restantes lo que le comunicó a Claudio en primer plano las palabras del entrenador llevaron consigo los pulvitos de Hada en virtud de que en un abrir y cerrar de ojos el Ocho Pulmones Villa atrasó los vectores hacia la frente de González Tahuilán quien hizo su máxima aportación al título con un recentro inteligentísimo el que autografió el balón era otra vez la figura que resurgió de las cenizas el zurdo argentino que se ganó el mote de ídolo eterno del Club América tras las celebraciones solo quedó en el registro el conato de bronca iniciado por una falta sobre el 10 además del rodillazo de Restrepo que Germán fue a reclamar más allá de los empujones nada trascendió con estas señas histriónicas de Glower se confirmó el marcador final de 3 goles a 1 valioso para amarillos pesadísimo para azules en el seno americanista todo eran risas y celebraciones hasta que se dio a conocer que la comisión disciplinaria realizó una investigación de oficio por la patada de Cleber el castigo fue portentoso le daban 3 partidos de suspensión así que no pudiera jugar la vuelta ni las eventuales finales en caso de avanzar el América se despedía de su goleador en un santiamén con dos goles de ventaja llegaban al azul cuando el ritual del causa ha estado trabajando en conjunto con ustedes hemos respondido vamos a ver la siguiente semana yo lo he hecho ahorita nos reunimos ya sé que no va no va a quedar que la final va a ser aquí pero de todas maneras nos preparamos para la siguiente sí en la semana nos vemos señores los americanistas buscaban espantar a los cementeros pero los cruzazulinos eran mayoría era una fiesta azul fue por supuesto a Arón Padilla el reemplazo de Boas y con creces iba a cumplir sin embargo fueron los de la cooperativa los que abrieron el tanteador cuando el tristísimo Raúl Salinas se la regaló a Delgado el descuento en el global era importantísimo sobre todo porque les quedaban 80 largos minutos para hacer uno más pues el empate global les favorecía por la posición en la tab no obstante la cachetada de su acérrimo rival fue dolorosísima 352 segundos el gancito empujaba su anotación fundamental con asistencia del número 10 y ayuda gigantesca por parte de Oscar Pérez la escalada para la máquina cementera volvió a ser de dos goles al 38 con un sol durísimo sobre la corona nochebuena se acabó la eliminatoria fue el joven Francisco Torres después del intento de despeje de Galindo bajándola de pecho y sin dejarla botar pateando con la izquierda para confirmar la voltereta y los nuevos cigarrillos para Romano y su todavía amigo Isaac Mizrahi para dar la puntilla llegó el Piojo López con una penetración espectacular Sigue el Piojo se va a animar Sigue el Piojo Sigue el Piojo Sigue el Piojo Sigue el Piojo Gol 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 Desafortunadamente no pudimos hacernos del partido completo pero asumimos que el segundo lapso fue casi vanidad, pues solo destacó el casi autogol de Castro, salvado por él mismo en combo con el poste. 6-2 fue el resultado final, con el pase el América y la nueva decepción de Cruz Azul, que llegaba a 8 años sin coronarse, y le faltaban 16. Los tecos de la Autónoma de Guadalajara tuvieron un muy buen torneo, ansiosos de conquistar su segunda estrella después de poco más de una década. Se calificaron a la liguilla con 4 perdidos, 5 empatados y 8 ganados, además de ser una de las mejores ofensivas de las 17 fechas. En cuartos de final se midieron con la sorpresa Necaxa, que a pesar de su remontada de puntos, no pudo con el achita Ludueña y el Omar Marcón, verdugos del partido de ida. En la vuelta, Juan Pablo Rodríguez marcó al 13 como finiquitando, aunque un gol de Ariel López dio esperanza. Sin embargo, Ludueña se volvió a parecer con un tanto definitivo al minuto 90, una faena digna de sí mismo. Contra el líder Morelia tuvieron más inconvenientes, pero abrieron el marcador con la cabeza del patrón Juan Carlos Leaña. Un par de balones al poste después se terminó el partido. El regreso será recordado por una pintura al óleo por parte de Carlos María Morales, pero también por el derechazo del Pirata Castro. Sin duda esta fue una fiesta grande fantástica, inolvidable. Después del baile de salón que le dieron a Cruz Azul, el choque contra los tecorotes sonaba algo más sencillo de ejecutar. Sin embargo el capitán fue claro, estamos cerca, pero todavía no me veo como campeón. Siempre lo he soñado, pero hay que superar los dos partidos que faltan y eso no es sencillo. En tecos veo un equipo fuerte, a un rival muy completo. También se daba la curiosidad del duelo por el título entre los hermanos Flavio y Duilio Davino, herederos de una tradición futbolera de antaño, ya que su padre, el Tarzán, Jorge Davino, fue figura de León en los años 70. Pronto los jugadores salieron por la puerta de atrás buscando el anonimato. Se podía respirar la final, la pasión que solo puede despertar el duelo por ser campeón del fútbol mexicano. No había que esperar más, el balón tenía que robar. El 26 de mayo de 2005, las Aguilas de la América aburaron al Estadio 3 de Marzo en Zapopan. Para luchar por su décimo título de league, solo los tecos de la autónoma podían impedirlo. Al tiempo que buscaban levantar otro trofeo, después de aquel que le ganaran a Santos de la mano de Víctor Manuel Bucetich. André Marín, yo creo que es de las pocas ocasiones en que se ve por televisión cómo infiltran, cómo inyectan a un jugador en un sitio tan delicado como el pie. Sí, y habrá que darle, José Ramón, de nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Realmente el valor a Flavio Davino. Es decir, no le duele el pie. Flavio Davino está fracturado del pie derecho y ha jugado así toda la liguilla. Es un hombre que realmente valora lo que es ser futbolista profesional y valora las pocas veces que un futbolista profesional tiene la oportunidad de estar en una final. Los tecos están en la cancha. El magnate Emilio Azcárraga ya traía remangada la camisa, cuando el equipo que su padre comprara en 1959 se tomaba la foto del recuerdo. El estrafalario peinado de la chita fue captado por la televisión y después escuchamos a los hermanos Davino. Muy contento de estar en esta instancia. ¿Cómo está la familia? Don Jorge, la mamá, ¿cómo están? Bien. Acá están, por acá arriba. Flavio, ¿qué siente hoy? La alegría muy grande. La verdad que lo mejor para Julio y bueno, vamos a dar todo como siempre. ¿Para cuánto aguantará hoy ese pie que parece biónico? Ojalá, ojalá que aguante mucho tiempo. Hoy lo deseo de tu corazón. Suerte. Muchas gracias. Dos hermanos que hoy el fútbol los pone frente a frente en una gran final. ¿Qué momento para la familia, José Ramón? Sí, qué momento para Jorge Davino, el Tarzán Davino, hoy platicábamos con él. El arbitraje fue conducido por el muy polémico Marco Antonio Rodríguez, al que le sobraría tiempo para asegurarse la foto en las portadas del día siguiente. Carrillo apretaba los labios en síntoma de concentración. El banquillo americanista aguantaba en solemne resignación. La afición capitalina hundaba las banderas en su cabecea reservada. Los 22 futbolistas se abrazaron con fraternidad. Las chispas encendieron la tribuna. Y los team backs cerraron el protocolo previo al arranque del fútbol. A las 8 y media de la noche en punto, Chiquimarco se aseguró de todas las situaciones obligatorias. Pito el arranque. Los dueños de casa fueron enjundiosos desde el principio, acercándose a las dos esquinas para incomodar a Pacomé. Ludueña y su talento se desperdigaban por toda la cancha, mientras el América intentaba ordenar sus ideas. Y su entrenador miraba como si fuera perdiendo. Andoni Hernández fue el primero que hizo trabajar al portero, que poquito después se tuvo que ir con todo para rescatar la filtrada del chato. Padilla no le creyó a la punteada de Cuauhtémoc y tuvo que correr de más. El piojo pareció perseguir el avión de Mexicana, para luego centrar a las manos de Corón, al que Cristian Martinoli ya estaba nominando al Mundial. Dicen que uno de estos dos, con otras opciones, podría ser el tercer guardameta de la selección mexicana, aunque habría que ver el nivel de otros, porque por ahí pueden ser el segundo y tercero. Sí, anda muy bien. Los dos andan muy bien. Raúl Salinas quiso robar con cederidad, aunque lo único que ganó fue el rodillazo de Rodríguez en las costillas, lo que lo dejó bastante, pero bastante adolorido. Incluso entraban los doctores para retirarlo en camilla, y sus compañeros se levantaron a calentar. Ludueña seguía pisoteando en honor al número de su espalda, y en la orilla del área, el Davino del Ame hizo una falta muy peligrosa. El árbitro no donó a amonestarlo inmediatamente. También Villas se fue pintarrajeado, podía reclamar, aunque esa sí se vio bastante rigorista. Del cobro solo salió un tiro de esquina, porque la barrea sin spray se adelantó. Después del home run de Coloto vimos la publicidad absolutamente invasiva de Carros, que aplastó la imagen del partido para presumir sus precios. TV Azteca encuadró al auxiliar Mauricio González, sustituto en la cancha por la suspensión de su jefe Daniel Guzmán. Seguro estaba satisfecho de ver a los suyos monopolizando el balón, aunque pocos se podían meter al área. Blanco se comió por velocidad al ex del Atlas, pero se le metió en el camino para que le ensartaran la amonestación con todo el colmillo. Duilio robó bien, mas quiso salir de lujo y la acabaron perdiendo. La primera de las finales se disolvió poco a poco en su primera mitad, aunque la ecuanimidad de Carrillo era inapelable. El chato se barrió para sacar la pelota, sin embargo se las regaló a los capitalinos que ya se escapaban, no más que el nazareno cometió el error de silbar. Cuau corrió por el centro para ceder al piojo, que se fue de nalgas y se levantó muy enojado, exigiendo que le pasaran adelante el balón. Esta barrida parecía entrascendente, pero Rojita se acomodó la rodilla, en indicio de que algo andaba mal. En un tiro libre, Ochoa salió hasta el punto penal para sacar con los puños, aunque usted no lo crea. Por fin un disparo de larga distancia puso en taquicardia a los 25.000 espectadores, solo que no fue más allá del manazo de José de Jesús. El temo ya se estaba enojando en su banda izquierda, y también por derecha, pues se tomó el tiempo para gritarle a Víctor Manuel Aguado. Los suyos jugaban con 10 desde hace un rato, pues el Kevin simplemente no pudo continuar y se fue a sentar. Finalmente ingresó Alvin Mendoza. El líder de los emplumados consiguió otra falta de puro coraje, pero nada funcionaba para aprender el cerillo del juego. Claudio lo intentó con un cañito sobre el Cheto Leaño, más Villalobos se le apareció. El tepiteño reclamaba al asistente de todo lo que le lanzaba a la gente en el banderín. Y para cerrar fueron los universitarios, los que patalearon a los mitones. Al volver de la charla táctica, los carnales se tomaban de la mano con amor, aunque cuando se separaron como que se mentaban la madre, irónicamente. Pavel le parlaba a Rodríguez a ver si le bajaba a sus humos, y Carrillo miraba sin ver, antes de esquivar a la botarga local, que andaba animando por ahí. Ya en las acciones, el de Río Tercero calculó mal el vuelo del balón, y no conectó la que parecía recentrar. Carlos María Morales giró y disparó de parte externa, sin complicar al joven portero. El piojo quería mantener la estufa encendida, con un tiro desviado por la pantorrilla del Davino de los Tecos. Lueña reapareció después de un buen rato, nada más que el fogonazo sirvió para sacarle el aire a Duilio y poco más. Cuando Ochoa quiso repetir la salida, se quedó corto, y en la imaginaria se sumó el Chuy Mendoza, que tomó la estafeta de un fantasma Larón Padilla. En un palco vigilaba Ricardo Antonio Lavolpe, presente en el 80% de los videos que se han publicado en este canal. Sin duda es un fundamental en la historia de nuestro fútbol. Tuvo una buena vista del golazo otro partido que se inventó Diego Colotto, narrado así por Emilio Fernando Alonso. Juan Pablo Rodríguez con la pelota Ludueña, está abierto el chato pin del esférico, saca centro al área, Colotto la baja de pecho, la prende de golea, ¡un gol! ¡Gol de los decos! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo, eh! ¡Un golazo, José Ramón! ¡1-0! ¡Un golazo, cómo baja la pelota y cómo se estira para meterla al ángulo! ¡Un gran gol de Diego Colotto! Una obra maestra, un espectáculo del futbolista argentino. Lo que el histórico cronista de Televisión Azteca no sabía era que ese iba a ser su último partido relatado en mucho tiempo, ya que tristemente al día siguiente sufrió un accidente cerebrovascular que lo obtuvo al borde de la muerte, pero con valentía y el apoyo de su pareja, logró salir adelante y volver a los micrófonos. A continuación, Morales y Paco Memo recordaron que este era un juego por el título, sobre todo el cancerbero, que salvó lo que pudo ser un beso de la muerte. El chato Rodríguez se quería apuntar en el invicto de anotadores, pero su zapatazo se fue elevando hasta escapar. El que también se iba como ladrón era lo dueña, que cambió de juego hacia el uruguayo, quien tiró se entró con demasiada potencia. En el área la bajó López para el Alvin, al que le salió casi lo mismo que Morales, y Mendoza no logró meter la frente. A Chitas andaba creando un toque magnificiente al ángulo de la portería. Sin embargo, el viento sopló y lo hizo escapar. Piojo se quiso meter a la fuerza en el recuadro de Corón, muy bien marcado por dos zagueros tecolotes, que preferieron regalar el tiro de esquina para evitar más inconvenientes. Tecos estaba obsesionado con duplicar los números para viajar en paz al DF. Sin embargo, Eleomar falló en su cabezazo y lo entregó a Cho, seguro se lamentó ampliamente, poquito después. Y es que con el tiempo extinguiéndose, la polémica ensombreció el Estadio 3 de Marzo. Cuauhtémoc Blanco, centro al área, la busca, soy Mendoza, al final de Mendoza, a ver el cocheña, ¡vena! ¡Oseñor! ¡Ose, estás ahí cerca! Yo la verdad la vi, nunca penal, jamás penal Emilio, jamás penal sobre Mendoza, Mendoza tiene la pelota más o menos controlada, se mete entre dos jugadores de tecos, y ahí se encuentra entre dos piernas, tropieza y cae, jamás un jugador de tecos hace por derribar a Mendoza, me parece que aquí Marco Rodríguez a reserva, que ustedes la revisen, se ha comido un penal, y está dándole a la médica, la mitad del título, cuidado si es que esto es... Se tiró Mendoza en el área, sí señor, no hay penal jamás, ahí David no lo cruzca un poco, pero... Se tira Mendoza, se tira Mendoza, aprovecha eso para tirar ustedes, y se la comienza. Y Marco Rodríguez, haz una sinvergüenzada, sí señor, aparte como duda, ¿se fijan? Sí, y pasan dos, tres, cuatro, cinco, y se marca sin penalti, pero duda un mundo, nunca podremos saber, si desde el ángulo de la vista, Chiquimarco, esta jugada se vio como penal, pero es un hecho, que las repeticiones demuestran, el engaño de Chuy Mendoza, clásico en el fútbol, sin videoarbitraje, además de que TV Azteca, y José Ramón Fernández, se encargaron de echarle, muchas alas a la herida, sea como fuere, Cuauhtémoc Blanco tomó el balón, y se encaminó a las afueras de la media luna, este era un hombre acostumbrado a crecerse ante la adversidad, y a aprovechar las tensiones a su favor, así que corrió con ese trote cancino, para vencer a José de Jesús, con fuerza y al centro. Cuauhtémoc Blanco cobra la perfección, el penalti, y en el minuto 42, empate el juego, los árbitros siguen siendo influyentes, para el equipo americanista, dígase lo que se diga, sabes que Emilio, generalmente un árbitro en el fútbol mexicano, pasa la historia, por favorecer a la América, o por perjudicar a la América, en este caso, lo está haciendo, Marco Rodrigues, favoreciendo a la América, se va a la dueña del campo, pasa frente a nosotros, corriendo, no quiere saber nada, el árbitro le está dando en este momento, medio campeonato a la América, y este América no lo necesitaba Emilio, no necesitaba la ayuda del arbitraje, porque había hecho hasta el momento, una campaña muy noble, muy digna, sin ayuda del arbitraje, hoy lo está recibiendo, hoy está recibiendo una gran ayuda. Por supuesto que la radio, la televisión, los chats, y las cadenas de e-mails, a falta de redes sociales, se incendiaron con comentarios, en contra del empate americanista, ya que nadie consideraba, que la falta pudiera ser marcada como tal, incluso, el dueño del equipo se sorprendió, ya vi la imagen, y no fue penal, declaró para reforma, y es que todos estaban de acuerdo en algo, a la América se le ponía el título de pechito, casi casi a la mano, considerando que su casa, iba a estar llena hasta las lámparas, y los iba a impulsar, a desplegar todo su armamento de guerra, sin embargo, ellos se iban a encargar, de que las dudas se disiparan en el aire, con base en un empaque futbolero de época, las únicas ausencias de los amarillos, serían la ya relatada de Cleber Boas, además de la baja de la incansable Kevin Rojas, fue el golpazo en la rodilla derecha, poco más de 100 mil almas, se trasladaron al sur de la capital mexicana, para invadir las butacas del sagrado estadio azteca, coloreado absolutamente con playeras del equipo local, Gilberto Alcalá caminó hacia el centro, enfocado en hacer un buen trabajo, en lo que se pensaba sería una lucha a muerte, por alzar el gigantesco trofeo de la primera división, el escuadrón venido de Zapopan, alineó a José de Jesús Corona bajo los tres palos, para defenderlo se formaron Andoni Hernández, Diego Coloto, Flavio Davino, Juan Carlos Leaño, y Alejandro Villalobos, en medio campo Daniel Guzmán utilizó a Juan Pablo Rodríguez, Zaid Godínez, y un suelto Daniel Udueña, su línea de ataque fue para Carlos María Morales, y Eduardo Lillingston, enfrente los esperaba un once inicial, muy recordado por su afición, por supuesto que Guillermo Ochoa repitió en el partido más importante, Duilio Davino y Ricardo Rojas fueron los defensas centrales, mientras que José Antonio Castro y Raúl Salinas fungieron como laterales, el cinturón del terreno le fue encomendado a Pavel Pardo, Germán Villa y Francisco Torres, la única sorpresa del parado de Carrillo, adelante no había más, Arón Padilla, Claudio López, y Cuauhtémoc Blanco, responsables de sostener esa impresionante racha, de 16 juegos consecutivos, sin conocer la derrota, una pausa para reconocer el valor de estos 22 hombres, pues a diferencia de nuestra época, en 2005 la final fue jugada por 16 mexicanos, y solo 5 extranjeros, de esos que si aportaban calidad, la primera del pacorro pareció ser con falta sobre Hernández, de ahí el balón se fue a la derecha y el jugador al área, el gringo Castro hizo bueno el amague, y se la puso en la frente al mismo Torres, que perdonó con el marco abierto, no obstante los croatas mexicanos del travieso, entraron dormidos al campo, así que cuando el piojo López, colocó la pelota en el pecho del talismán Padilla, nadie se lo puso para que girara, y de bote pronto, con el zapato izquierdo, cruzó una pelota fantástica, tal vez el mejor gol de toda su carrera, como todo el torneo, pero en anticipación a los 90 minutos, Ochoa hizo un despeje largo, que hizo temblar a los centrales, por la banda izquierda, este pase demostró, que solo un equipo estaba jugando al fútbol, cerraba apenas el minuto 5, cuando Villa fijó la mirada de francotirador, en el ingreso del argentino dorsal 7, que hizo valer el rebote, y a unos milímetros del portero, complicó el marcador, restaba muchísimo tiempo, pero no se veía por donde pudiera hacer algo, el equipo de enfrente, para que el mano pide el piojo, balón para el piojo, excelente, piojo, gol, de la América, brazo de Pabel, dardo envenenado, llega el piojo, al 4, al 2, al 0, igualmente la falta en la media luna, les dio una buena chance de revivir, solo que la barrera se deshizo del tiro del chat, el arbitraje si falló en contra de Tecos, cuando el y Lingston se escapaba con balón controlado, y le marcaron un erróneo fuera de lugar, no obstante, los de Coapa dominaron de forma tan aplastante, que pocos recordaron los detalles, y los soles y aplausos inundaban el inmueble, otra vez el capelo parecía abajo 4 por 0, y según el reporte de cancha, ni una indicación había dado en todo el juego, por cierto que las vistas del 2 veces mundialista eran fantásticas, muy lejanas a lo que se puede vivir hoy en día, de nuevo Torres chocó fuertemente con Flavio David, aunque el zaguero se sobaba la cara, cuando el golpe fue en el pecho, de todos modos al calá amonestó al muchacho, a Chita quería ser el diferente para levantar a los suyos, sin que su toque de interna fuera con buen destino, Andoni tumbó a blanco, quien todavía estaba de buenas, y le aceptó la ayuda para ponerse de pie, de esa falta surgió el dardo envenenado, que JJ apenas y pudo evitar, el tricolote parecía herido de muerte, sin embargo el chato Rodríguez dio un par de vistazos, antes de agitar la pierna derecha, y hacer un centro perfecto y correcto para Lillingston, delantero tapatío que enmudeció parcialmente a la centena de miles de personas, excepto a aquellos que desplegaran un pequeño tifo en celebración, como si de una inyección de adrenalina se tratase, la autónoma de Guadalajara se preparaba para la épica remontada de David contra Goliat, mas no contaban con el peso específico de la playera americanista, forjado a lo largo de un siglo de fútbol mexicano, el bebé derribó a su ex compañero en Atlas, quebramaba por un tarjetón, el iniero del otro lado tampoco estaba fino en las marcaciones de hombres adelantados, Carrillo ahora sí quería hablar con sus dirigidos, específicamente con Padilla, para que bajara a marcar, a Villa le dio ataque de habilidad, pero le salió de frente el jefe Coloto, el hijo del ganso mordió la tierra por tremendo empujón, el Nokia 6170 nos presentaba el frente a frente López con lo dueño, en la que el Cuau no pudo controlar, se entrelazó con Flavio, y Alcaraes iba a molestarlos a los dos para tranquilizar las olas, e incluso el piojo le gritoneó para que se relajara, sin embargo el ex del Valencia también se puso a fúrico con el experimentado Silvante, que no le perdonó la cartulina, Germán estaba obsesionado con hacer su gol del año, pero se quedó con las ganas, en 643 partidos como profesional, solo pudo anotar 13 veces, una vez cada 50 encuentros, increíble, el que tampoco pudo volver a mojar fue Hernández, que se sumó al ataque para cabecear directo las manos de Paco Memo, en el pecado llevó a la penitencia, eso porque el gringo Castro jugó el partido más certero de su vida, relevando al Pacorro para pararse frente al balón, y entregar lo extraordinario a Arón Padilla Jr., en un gol celebrado por Mendoza en la imaginaria, Ochoa en la portería, y decenas de miles de personas en la gradería. Buen balón al gringo, esperan tres al servicio, viene el servicio, ¡Le mate! ¡Gol! ¡Gancito! 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 ¡Gol! ¡DEL AMÉRICA! Hizo Teco sacar la nariz del ahogo, pero el río revuelto de goles no los dejaba respirar, además Cuauhtémoc sabía jugar bajo tensión, y con su técnica individual ponía a los rivales en plena frustración, Torres estaba aprovechando como nunca la vitrina de la final, descociéndola de gajos para que Corona le pusiera las palmas, y la mandara a la esquina, Carrillo tomó notas aguadas, López tocó a Padilla exigiendo una pared que no se edificó, para la princesa de la América, que se despidió de la primera mitad con la algarabía que merecía tremenda exhibición, ya de regreso el cuerpo orbital charlaba feliz, aunque llegó Davino a reclamar los golpes recibidos, antes de que un teléfono Samsung, que entonces parecía moderno, dominar al balón, a los tecorotes dos se les veía con mucha fe, mientras esperaban el reinicio, y el América salió del túnel casi preparado para levantar el trofeo, aunque solo contaban con dos goles de ventaja, la visita no hizo cambios, pero si dejó a su banca calentan, Ludueña filtró para Lillingston, que no molestó de más al arquer, Coloto y Piojos hablaban sin taparse la boca, como nuestros jugadores de hoy, que parecen tener cosas muy importantes por esconder, cuando el autónoma parecía descontar con la cabeza, Alcalá pitó una falta ofensiva de Morales Maeso, que jalonó por detrás a Villa, así que el gol del jefe se anuló, la esférica volvió a atravesar la red, pero la razón fue un empujón de ardilla por parte del defensor argentino, que además provocó la pérdida de minutos, en lo que atendían al portero de las aigas, en lo que se levantaba entró de cambio Valenzuela por Paco Torres, y ya más adelante el contraataque se inició en el rebote que le cayó a Blanco, su larguísimo pase a la ráfaga del Piojo López, el toque raso para el Gancito, y la falla de boca cuadrá, pues le votó antes del toque y salió por encima, fue su última aparición, pues al instante se marchó para darle su puesto a Jesús Mendoza, grandísimo torneo para el talismán, que terminó con 7 goles en 11 partidos jugados, desafortunadamente su futuro no fue para nada luminoso, y tras abandonar Coapa, jamás volvió a trascender, Rodríguez pateó a portería, y Davino se la movió a Ochoa con el hombro, por lo que la reacción fue en urgencia, en la siguiente volvió a saltar, para descolgar la ropa seca, los de Zapopan estaban encimando, y a Carrillo no le gustaban las confianzas de sus pupilos, lo que él no sabía era que en media hora todavía caerían otros 5 goles, el primero fue un terrible doble error, empezando por el malísimo de Salinas que nadie entendió, pero segundo de Francisco Guillermo, que vio volar la velita y saltó para intentar despejar, sin embargo Lillingston le estorbó, y el tanque se lanzó con todo para mandarlo a enmayar, un sopapo que apuntaba a hacer la reacción de los tecos, solo que terminó por ser al revés, fue Mendoza con un tornillazo el que levantó la mano, pero solo había un hombre sobre el campo con la once en los pies, con las más inmensas ganas de ganar un campeonato, después de tantos años de fabulosa carrera, Cuauhtémoc Blanco ni siquiera tuvo que saltar, simplemente agachó la cabeza, y con una colocación que pareciera improbable, anotó el 4x2, Sin que nadie se preguntara por qué, Villa le pegó espantoso y la echó fuera, el ídolo de las masas estaba en su prime, comandando con rapidez el siguiente embate de los suyos, pero el recentro de Rojas no lo pudo meter el piojo, porque el palo se la atravesó, no obstante en ese mismo tiro de esquina, Pavel Pago dio las tocada final, con un centro peinado por la propia defensa, y rematado por el Chuy, que fue campeón en 2002, luego se fue a Monterrey para ganar en 2003, y regresó en 2005 para ser el quinto de la gran final, la bandera del triunfo hundeaba en la cabecera, y la anotadora agitaba los brazos, su entrenador miraba el reloj, con el sabor dulce en el paladar, y Azcárraga presumía la manita, tomándose un puro en el palco de honor, restaban 22 minutos, pero el final era inminente, Tecos no se rindió, ni agachó la cabeza, para el beneplácito de los espectadores imparciales, incluso mandaron al césped al boliviano José Alfredo Castillo, y al mexicano José Antonio Huerta, pero de nada sirvió, Carrillo buscaba orden en el desorden, pero ya la obra de teatro se había volteado de cabeza, las que sí se apaciguaron fueron las emociones, pues sucedieron muchos minutos sin opciones de peligro, sin embargo el travieso Guzmán jamás perdió la fe, y se vio recompensado cuando su capitán Davino ganó el taponazo con todo y su fractura, para luego voltear a ver al adelantado Pacomé, meter el último de su equipo en el claustro 2005, y provocar que los niños le preguntaran a sus padres, cómo iba el revoltoso marcador, un golazo, también fue el último en la carrera del hermano mayor, el técnico americanista sacó a Cuauhtémoc para que se ganara el aplauso, aunque se fue enfurecido como siempre, Pero el Temo estaba obligado a sonreír, pues sobraban unos segundos para la tremenda asistencia de Memo Cho, que se la dejó botando al piojo López, y con un control de pecho y larga zancada, el crack de la Argentina hizo el noveno tanto de la gran final, Y como bien dijo el millonario aficionado al fútbol, culminó el claustro 2005, con un título de liga para sus águilas del América. América campeón, se acabó, el América es el campeón del fútbol mexicano. La gente, la afición, la familia, y creo que es un esfuerzo que realizamos todos y merecido. Es un día histórico, eres campeón, además estás emocionado, una situación que no se ve frecuentemente. Sí, la verdad que trabajé para esto, y afortunadamente se me dio, se me resultó, y pues bueno, a festejar y a seguir trabajando contigo. ¿Edica el título? El dedico para victorio. Feliz, contento, muy contento, la verdad, anhelaba mucho este campeonato. Me buscaste toda tu vida, viajaste a España, seleccionó, se te dio la oportunidad y ahora eres campeón. Sí, estoy muy feliz de salir, la verdad que, le doy gracias a la gente que se ha prestado conmigo. Vamos a platicar con el técnico campeón del fútbol mexicano, Mario Carrillo. Mario, tus impresiones. Si ganas nada más, permíteme, por favor. Lo más importante son los jugadores, es la fiesta de ellos. Yo la verdad que disfruto viéndonos en el podio, por eso lo hice de tarde. Ellos son grandes muchachos, hombres en todo, hicieron un gran esfuerzo. Yo soy un porcentaje mínimo. Muy feliz, muy feliz, que este proyecto de reestructura encabezan don Emilio Azcárraga, ya ni don Bernardo Gómez, y que tan criticado fue, haya empezado a dar sus resultados, haya empezado a darle satisfacciones a esta afición. Aquí recibe el abrazo del señor Emilio Azcárraga. Como en los buenos viejos tiempos, el honorable subcampeón se formó para recibir sus medallas y el trofeo de consolación. Esto sí era deportivismo y sobre todo, amor al fútbol. Ahorita es toda esa alegría, pero hace cinco meses era pelear por un descenso. Yo creo que es algo de decir, ¿no? Me voy a dar unos días para pensar cuál es mi futuro, pero está bien la cosa, muy bien. Y finalmente subieron al templete los vencedores, que podrían presumir su décimo título de liga en el mal llamado profesionalismo. Pero si en este país la historia se valorase como debería y no desecháramos el pasado como si no hubiera existido, habrían llegado a la treceava estrella. Sin embargo, ese es un largo tema que podremos investigar en próximos episodios de Leyendas del fútbol mexicano. Ahí está Cuauhtémoc Blanco levantando el trofeo que tanto buscó este jugador genio y figura que hoy prácticamente en la parte final de su carrera y con una gran forma física y futbolística se ha levantado con el título y se ha puesto a la América sobre los hombros. ¿Tú ya tenías conciencia futbolera cuando se jugó este torneo? De ser así, ¿qué recuerdas de la América del Clausura 2005? ¿Crees que han vuelto a tener un equipo tan demoledor como entonces? ¿Por qué piensas que no pudieron ganar el bicampeonato en el Apertura 2005? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, regálanos un gran like. Queremos llegar a los 3.000 para que YouTube se lo muestre a más personas. También te invito a suscribirte si es que eres fanático de nuestro balompié. Todas las semanas publicamos un reportaje, resumen o documental con el objetivo de armar el rompecabezas de nuestra historia. A ver si un día podemos terminar de narrar todas las leyendas del fútbol mexicano.